Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy aquí en el auditorio y también a quienes se conectan para seguir este seminario que organiza la Fundación Naturgy para hablar de la rehabilitación energética express como herramienta de innovación y colaboración en red para paliar la vulnerabilidad energética. Una herramienta que a la luz de la experiencia de la Fundación durante estos casi cinco años ha demostrado ser realmente muy efectiva para este propósito. Nos ha parecido muy oportuno para este seminario traer dos publicaciones que estamos presentando hoy y la primera es básicamente la actualización del libro de rehabilitación energética express para hogares vulnerables soluciones de bajo coste que fue editado por la Fundación en 2017 y que fue de alguna manera la semilla o el punto de partida para el fondo de rehabilitación energética que tenemos como lo conocemos el día de hoy. Tenemos la suerte de contar para esta actualización de esta edición con el mismo equipo que trabajó en la primera edición un equipo liderado por Margarita de Luján, catedrática de mérito de la Universidad Politécnica de Madrid a quien le doy las gracias y quien también tendremos más adelante para que nos cuente un poco cuáles son las novedades de esta segunda publicación. Y en segundo lugar tenemos un documento que realmente es un libro al final de todo lo que nos ha salido que es los análisis y las aportaciones de las entidades sociales frente a este proceso, frente a este mecanismo de rehabilitación energética. Son entidades sociales, 11 entidades han trabajado en este documento con nosotros que básicamente recogen la experiencia de trabajar con el fondo de rehabilitación, cuáles son sus preocupaciones, sus prioridades, cuáles son las recomendaciones que harían para mejorar este proceso. Y este es un documento que también ha sido revisado y donde Margarita también nos ha aportado un poco sus recomendaciones y también sus conclusiones sobre las aportaciones que han hecho las diferentes entidades para este propósito. Entrando en materia, yo creo que todos sabemos que la pobreza energética es un tema mayor y que según el último informe publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico según el indicador que escojas tenemos que la pobreza energética en España puede estar entre el 9 y el 16% más o menos en ese orden de magnitud, lo cual nos indica que efectivamente nos encontramos ante un problema realmente muy complejo. Se trata de un asunto de máxima prioridad no solamente para España, también a nivel europeo y los diferentes paquetes de medidas que se tienen y donde se incluyen aspectos relevantes a trabajar en este sentido, pues así lo demuestran. Esta problemática sin duda requiere de una actuación conjunta, coordinada, comprometida de empresas, entidades, tercer sector, administraciones, para que se puedan aportar soluciones que realmente contribuyan a apalear este flagelo. El Fondo Solidario de Rehabilitación de la Fundación realmente, a nuestro modo de ver, pues es una medida contundente para atacar este problema. es por llamarlo de alguna manera, es nuestra medida estrella, es una medida que ha sido reconocida como ejemplo de buena práctica en la Estrategia Nacional de Pobreza Energética de 2019-2024 que fue aprobada en abril del 19, porque al final la eficiencia energética es una... la lucha contra la pobreza se combate mejor con la eficiencia energética. Yo creo que el fondo al final lo que posibilita o lo que realmente permite es que esto se pueda alcanzar. Este fondo realmente tiene una historia, no nació siendo el fondo. O sea, lo primero que quisimos dentro de nuestra actividad divulgativa en la Fundación fue recoger en un documento todas aquellas actuaciones que podían ser útiles para que se pudieran hacer soluciones de bajo coste y que las familias las pudieran acometer. Para hacer esto, en ese momento yo creo que acudimos a quien mejor podía hacerlo y es Margarita con su equipo y al final se hicieron una serie de recopilaciones y no resultaron ser dos, tres, cuatro, al final fueron 70 medidas las que llegaron a este documento que podían aplicarse y que contribuirían a mejorar no solo el confort de los hogares, que era uno de los propósitos, sino también a ser una aportación real en eficiencia energética. Y cuando tuvimos este documento ya estaba hecha la parte divulgativa que hacemos con muchas de las publicaciones de la Fundación y nos vimos que era necesario ir más adelante, dar un paso más y realmente poder llevar este documento a la práctica porque nos padrecía que tenía un enorme potencial para hacerlo. Y bueno, hicimos eso, constituimos el Fondo de Rehabilitación Energética, es un fondo que se ha alimentado año a año con recursos de nuestra entidad fundadora y también nos dimos a la tarea de trabajar en buscar alianzas con las entidades sociales porque sabíamos que solos no podíamos hacerlo. Esta era una actividad que requería estar en contacto directo con las familias y eso no lo teníamos nosotros en ese momento. O sea que al final ir caminando paso a paso logramos construir muchísimas alianzas que mantenemos hoy y que realmente son las que han permitido mantener vivo este esquema de rehabilitación. Hemos trabajado siempre, siempre de la mano con las entidades sociales, buscamos siempre también apuntarle a los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso al objetivo 1, al 7, al 17, eliminar la pobreza, trabajar en desarrollo sostenible y también buscar alianzas para lograr los objetivos y yo creo que poco a poco con esto hemos venido avanzando. Esta solución también ha venido teniendo una evolución positiva porque hemos querido desde la fundación vincular a la rehabilitación en sí misma soluciones que vayan acompañadas de sostenibilidad. O sea, estamos hablando de energías renovables. O sea que además de la rehabilitación tenemos en este momento algunos proyectos donde se vincula la instalación de placas fotovoltaicas bien en entidades o en centros donde entidades atienden personas en situación de vulnerabilidad y con los recursos que se generan como ahorro por esta instalación de placas fotovoltaicas, pues tenemos la posibilidad de que estas entidades atiendan a un mayor número de personas o que al final tengan mayores beneficios las personas que se atienden allí. También tenemos ya proyectos importantes en Barcelona donde estas instalaciones sumadas a la rehabilitación energética pues permiten un ahorro integral en temas de eficiencia energética. Bueno, yo al final no me quiero extender más. Quiero después de esta breve introducción dar las gracias a los ponentes que nos acompañarán el día de hoy. En primer lugar y de manera muy, muy especial a Jacobo Llorena Iglesias, subdirector de eficiencia energética del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, quien nos aportará la visión y el interés del ministerio en este tema. Y por otra parte a Margarita Luxán, catedrática emérita de la Universidad Politécnica de Madrid, por su trabajo y también por todo el esfuerzo que ha hecho Casía Contrarreloj en trabajar con su equipo en actualizar este documento y también en la revisión de las recomendaciones que han hecho las entidades sociales. Gracias a las 11 entidades sociales que participaron en la elaboración de este documento que verán que va a ser realmente muy útil. Y también a las cuatro entidades que tenemos hoy en el panel que moderará Esther Sevilla, directora de proyectos sociales de la Fundación. Gracias muy especiales al ministerio que se ha involucrado en este seminario realmente a fondo. Solamente recordarles que las publicaciones que estamos presentando el día de hoy pueden ser descargadas de manera gratuita de la página web de la Fundación como todas las publicaciones que editamos nosotros. También como logística del evento, quienes nos están siguiendo online podrán ver que en sus pantallas tienen un espacio habilitado para formular preguntas que intentaremos resolver al final de la jornada. Y para quienes tengan preguntas en sala, pues tendremos un cartoncillo donde las pueden poner y después se las trasladaremos a Esther, quien se encargará de canalizarlas efectivamente. Bueno, nada más. Jacobo, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues nada, empiezo dando las gracias por esta invitación. También enhorabuena por todo el trabajo que estéis haciendo en todo el equipo de la Fundación Naturi. Y la verdad es que es un... Me gustaría empezar. No sé si está cargada la presentación o la tengo que dar yo. Vale, le he dado demasiado. Yo me gustaría empezar y lo he preparado como conclusión, pero yo creo que es bueno empezar. Las ideas buenas hay que darlas desde el principio y no perder el tiempo. Bueno, entonces, como primera idea, que realmente es una conclusión, pero como primera idea, yo creo que nos enfrentamos a un auténtico reto. A un reto tanto lo ha nombrado María Eugenia, todo el sector, todos, empresas, tercer sector, muchos agentes involucrados, administración pública, administraciones públicas, no solamente el ministerio. Y este reto, la verdad es que si lo pensamos, estamos equilibrando o estamos intentando conjugar dos conceptos realmente muy potentes. Por un lado, estamos hablando de rehabilitación energética, rehabilitación de viviendas con un componente energético. Y además con un instrumento que es peculiar, que es ad hoc, que se está pensando, que se está desarrollando, que es la rehabilitación express. Es decir, que tiene unas características propias de conseguir un ahorro, centrarnos en eficiencia energética. Ahora se ha hablado también de integrar generación renovable, pero no es lo mismo. Conceptualmente no es lo mismo la generación, integrar la tecnología renovable, y no es lo mismo que la tecnología en eficiencia energética. Porque cuando hablamos de eficiencia energética, hay que pensar en tecnología. Desde una bomba de calor, una aerotermia, o estas actuaciones de rehabilitación express, en la envolvente, en la climatización, ya sea para calefacción, para refrigeración, en la luminaria. Entonces, es esa tecnología que, al ser rehabilitación express, tiene su propia característica, que a continuación desarrollaré. Pero muy peculiar, con un coste asequible, ponderado, una mejor estructura en la vivienda, con actuaciones concretas. Y por otro lado, ¿de qué estamos hablando? Pues esa rehabilitación express en un colectivo, en unas personas, en unos ciudadanos, que tienen una situación muy difícil, bastante difícil. En la regulación, esto es muy de funcionarios, en la regulación hablamos del consumidor vulnerable. Bueno, son personas. O sea, son personas que tienen una situación de vulnerabilidad difícil. Y intentamos paliar esa situación con un componente energético, lógicamente. De ahí, la definición de pobreza energética, intentando paliar o solucionar esas necesidades básicas de suministro energético que no están satisfechas, debido a diferentes factores que están definidos. En la Estrategia Nacional de Pobreza Energética se define ese nivel de ingresos insuficiente o esa vivienda de escasa eficiencia energética. Pues, ya digo, esto era como una conclusión, pero parto desde el principio. Ese reto de estas dos ideas, estos dos conceptos, cómo los podemos desarrollar y con instrumentos concretos, que se han mencionado ahora, con instrumentos concretos. Pues con estas dos ideas las enlazo con una última idea, una última idea introductoria, no voy a acabar ahora, una última idea introductoria, que es el reto de la transición energética. Y ahí sí que desde el Ministerio estamos lanzando y trabajando en todo tipo de iniciativas, sobre todo de regulatorias, pero también de fomento a través del IDAE. Y este reto de transición energética nos lleva a una cuestión muy relevante. Por ejemplo, empezando por la Unión Europea, donde la revisión de las directivas establece objetivos, instrumentos y también indicadores para medir todos esos avances muy ambiciosos. Y ante esa ambición que respaldamos desde el Ministerio, pues hay que responder de manera creativa, de manera innovadora. De hecho, por esto, esta jornada, este seminario, pues me parece realmente interesante la vocación o la tendencia que tiene de innovar, de crear, de proponer soluciones que hasta ahora, pues oye, hay que explorar, hay que explorar y hay que trabajarlas porque no están desarrolladas. Y una de ellas es esta rehabilitación express, esta actuación que es autónoma, que es peculiar, que es propia en el ámbito de la pobreza energética. Lo que he dicho antes, para mejorar esa eficiencia en un ámbito especialmente residencial. Bueno, ahora avanzo. Esto era la introducción, pero no os preocupéis que se dé breve. Intentaré ir al canal. Bueno, lo que os comentaba antes. Entonces, en este marco, pues quería empezar por la Unión Europea y los objetivos que nos marca la Unión Europea. Objetivos ambiciosos y objetivos también donde, en la revisión de la directiva, la comisión también se centra en el ciudadano. Y las necesidades del ciudadano tanto de un modo general como peculiar. De un modo general, intentando que el ciudadano, o sea, ese consumidor de energía, pues sea, asuma un papel protagonista, sea prosumidor, donde gestiona su propia energía o gestiona en un primer momento el consumo y en esa evolución pueda gestionar también la demanda, integrando también generación renovables o especialmente a través del autoconsumo. Pero al ciudadano también hay que informarle bien. Incluso a veces necesita información y formación. Por eso, entidades o agentes como el tercer sector que estáis aquí hoy presentes, pues hacéis una labor fundamental. Una labor que las administraciones, pues muchas veces, aunque queramos, pues no podamos llegar. Bien, pues en este marco europeo, como podéis ver, empezando por... Ahí, pues nombro el Pacto Verde Europeo y todo el paquete de regulación. Aún así, me gustaría empezar nombrando la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que se ha mencionado ahora anteriormente, donde también es una oportunidad. Y nos marca también una senda, un camino para desarrollar estos instrumentos y esta sostenibilidad. Especialmente, os han citado varios objetivos. A mí me gusta centrarme en el objetivo 17, donde garantiza un acceso a la energía asequible, segura, sostenible, pues para todos, para todos los ciudadanos, tanto personas físicas como también personas jurídicas. ¿Y con qué objetivo? Con la descarbonización. Y un objetivo que aquí es común tanto para la Unión Europea, tanto lo que nos propone la Comisión Europea, como para el Ministerio. Descarbonizar, descarbonizar con una serie de instrumentos y, a ver, ¿qué hacemos en el Ministerio? Pues sobre todo regular. Y en esa regulación, el paquete normativo que nos propone la Unión Europea es realmente ambicioso. Es realmente ambicioso con unos objetivos que están marcados ahí. En el Pacto Verde Europeo para el año 2050 nos propone una neutralidad climática y para el 2030 esa reducción del 55% en los gases de efecto invernadero. ¿Y en qué instrumentos estamos avanzando? Dentro del paquete FIT455, donde especialmente en el ámbito de la serie de Estado de Energía nos centramos en tres directivas. La directiva de eficiencia energética, la directiva de eficiencia en edificios y la directiva de renovables. También hay otra regulación, por ejemplo, la taxonomía o el sistema ETS donde es fundamental y nos afecta. Nos afecta de lleno. Pero en esos instrumentos y en esas... Bueno, pues esa regulación que estamos desarrollando también es importante nombrar la Renovation Wave. Esa iniciativa de la Comisión que se centra en edificios y que se centra sobre todo en una capacidad de rehabilitar pues hasta ahora nunca vista y que hay que poner también los instrumentos para desarrollarlo. Aquí, aunque no está bien la presentación, sí que me gustaría citar pues todos los fondos del PRTR que estamos desde la administración y además desde todos los ministerios con una coordinación que la verdad pues está saliendo lo mejor posible. Y se están aplicando pues bastantes bastantes medidas de fomento. Y en este caso concreto en el ámbito de la rehabilitación de edificios pues sí que nuestros compañeros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sí que tienen pues unas... han convocado diversas ayudas que en el ámbito de los edificios pues es realmente importante y con un gasto que puede llegar hasta 6.000 millones. Que es bueno tenerlo en cuenta para renovar tanto edificios públicos, privados, duplicando las tasas anuales de rehabilitación que hasta ahora se han dado y con un enfoque pues de intentar mejorar ese rendimiento, mejorar esa letra de calificación teniendo en cuenta el certificado de eficiencia de edificios y mejorar toda esa infraestructura. También incidiendo en temas energéticos, no solamente una rehabilitación del edificio, sino que esa rehabilitación integral tiene un componente energético potente que se ve en la envolvente, en la climatización, en la luminaria. Otros mecanismos, claro, aquí nombro mecanismos de ayuda porque, a ver, hablamos del objetivo, hablamos de la necesidad, pero esto sin fondos es muy difícil y de ahí la Unión Europea que despliegue una serie de instrumentos de financiación que realmente pues pueden ayudar y pueden tener su incidencia. Otro mecanismo es el mecanismo de transición justa donde realiza un apoyo financiero de hasta 17.000 millones y uno de sus ejes es esa mejora de las viviendas, esa mejora energética y combatir la pobreza energética. Otro fondo que me gusta citar es el Fondo Social para el Clima de hasta 72.000 millones donde también trata de reducir esas emisiones con unos requisitos estrictos afecta también al tema de todo el ciclo de vida, la construcción y el transporte y un eje importante de este fondo es el apoyo a hogares vulnerables y mejorando las condiciones climáticas. Bueno, pues esto es un poco el panorama europeo, la ambición que junto con los objetivos importantes la Unión Europea despliega también unos fondos para intentar alcanzarlos. Recientemente se ha publicado el plan el Repower EU que, bueno, muy relacionado con las crisis tanto políticas como también energéticas que estamos viviendo en Europa, pues establece también unos objetivos para la independencia energética, de combatir los precios tanto de electricidad como de gas, pero ese plan del Repower sí que se centra bastante en eficiencia y lo que he hablado hace unos minutos de eficiencia no es, bueno, pues me cruzo de brazos y a ver si no hacemos nada, sino qué tecnología vamos a desarrollar para consumir de una manera inteligente, para reducir el consumo tanto en primaria como en energía final y de esa manera la eficiencia energética pues realmente es una fuente de generación, o sea, el no vatio se convierte en una fuente de generación tanto, consiguiendo un ahorro tanto energético como económico y monetizando así ese ahorro energético. Bueno, avanzamos al panorama interno que tenemos en nuestro país, empezando por el PENIEC donde se establecen también unas medidas ambiciosas, recordad la medida 411 que la conocéis y en un barco de adaptación donde especialmente lo hemos centrado en la 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 de pobreza energética ya 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 aprobada con un ámbito temporal de 2019 a 2020 esta estrategia y la verdad es que nos da un marco que nos permite trabajar y nos permite centrarnos definiendo cuáles son los objetivos cuáles son las necesidades y después dándonos unos indicadores para medir para decir oye cómo cómo estamos evolucionando en la estrategia una cosa que una cuestión que me parece interesante señalar es la el diagnóstico transversal que hace un diagnóstico donde donde intenta pues tener una mirada pues muy amplia muy amplia y centrándose en tanto en medidas a corto plazo a largo plazo medidas coyunturales medidas estructurales no y en este tipo de intervenciones es donde volvemos a conectar con la rehabilitación con la rehabilitación express no y hay medidas a corto plazo que desde el ministerio pues pues llevamos ya un tiempo desarrollando y hoy son muy conocidas los famosos bonos eléctricos y el bono eléctrico y el bono social eléctrico y el bono social térmico sin duda una medida importante pero no deja de ser una medida que bueno que intenta solucionar un gap muy a corto plazo y realmente a veces bueno por un ejemplo no muy técnico pero un ejemplo que es como una bicicleta estática intentamos pedalear mucho pero el avance pues es más bien escaso y con mucho esfuerzo los que habéis utilizado bicicleta estática sabéis que el esfuerzo puede ser tremendo y el avance muy poco de ahí que junto con esas medidas a corto plazo sean necesarias medidas a largo plazo y de manera más estructural de ahí que la rehabilitación express pueda ser un instrumento pues realmente valioso para pues para esa intervención en el edificio pueda ser sostenible pueda ser pueda paliar de manera estructural la necesidad que sufre ese ciudadano y evitar su cronificación evita su cronificación aquí otra cuestión que me gustaría señalar son los indicadores que señalan la propia estrategia de gasto desproporcionado pobreza energética escondida la temperatura inadecuada el retraso en el pago de las facturas pues realmente son estos indicadores pues nos ayudan nos ayudan a medir y cuando digo nos ayudan a medir nos ayudan a poner cabeza a poner a poner también inteligencia en lo que vamos a hacer porque a veces con muy buena voluntad podemos ir corriendo digo podemos ir corriendo en el ministerio podemos ir intentando intentando buscar una solución pero sí que es bueno hacer un paso previo pensar ex ante y pensar expost de decir oye ¿qué hace falta? ¿qué hace falta? y estos indicadores pues nos dan una foto que nos ayudan primero a identificar esa vulnerabilidad esos consumidores vulnerables y pues a desarrollar las medidas adecuadas esas medidas adecuadas aquí podéis ver la evolución en el indicador y desde el 17 al 2020 hay indicadores pues que han empeorado otros han mejorado y bueno pues conviene estudiarlos conviene estudiarlos de ahí en esta foto pues vuelvo a señalar que medidas como la que se va a debatir hoy esta rehabilitación express yo creo puede ser un instrumento pues muy bueno y un instrumento además novedoso creativo que puede ayudar mucho bien ¿y qué reflejan estos datos? pues bueno lo tenéis ahí lo expresaron antes en el cuadro pero bueno aquí se puede glosar este bueno pues los porcentajes y las cifras que nos llevan a hacer esta reflexión ¿qué reflexión? pues una vez más lo que nos aporta la rehabilitación express un instrumento donde el coste es asequible la ejecución es rápida no hace falta en ese balance de gasto e inversión pues el retorno puede ser rápido sobre todo en eficiencia energética donde pues a través de ya digo de equipos térmicos mejora la envolvente mejora la luminaria pues se puede mejorar el confort y reducir la demanda y optimizar el consumo ¿qué características tiene esta rehabilitación express? bueno pues lo he ido mencionando a lo largo de la intervención pero básicamente un ahorro hay un ahorro estimado que puede ser mensual y anual una agilidad para hacer esta intervención evitando pues las famosas licencias evitando pedir una licencia el permiso a la comunidad no digo que sean malas de hecho las licencias y autorizaciones en el ámbito local pues es un instrumento instrumento para ordenar para establecer cierto control pero bueno todos sabemos los plazos que conlleva y la carga la carga administrativa que puede que puede que pueda carrear y en este sentido cuando se plantea una rehabilitación express también hay que ponerse en la cabeza y en los zapatos del consumidor vulnerable porque si esa rehabilitación conlleva unos trámites una ejecución costosa pues le puede asustar y esto conecta y esto conecta también con la labor que se hace pero bueno no solamente en la fundación Naturgy y en otras entidades conocidas del tercer sector que realmente es un trabajo valioso y muy necesario pues para porque si no el consumidor vulnerable le costaría mucho afrontar este tipo este tipo de medidas y este tipo de retos y de ahí que la labor de agentes que puedan intermediar que puedan hacer incluso un producto llame en mano pues pueda ser fundamental pueda ser fundamental para decir oye aunque no haya licencias aunque podemos evitar incluso la discusión del permiso de la comunidad de vecinos el poder el poder establecer un producto ya digo llame en mano desde el punto de vista administrativo técnico económico pues ayuda mucho a este tipo de consumidores para afrontar ese reto y esa rehabilitación de ahí la importancia del tercer sector en conocimiento en formación y en la capacidad de desplegar esta medida bueno básicamente veo que me estoy adelantando voy un paso por delante de la presentación y perdonad que os dé la espalda pero es que no alcanzo a ver bien la pantalla entonces bueno pues lo resumo aquí como veis en la presentación está bien resumido en el sentido de bueno lo he dicho ya actuaciones a bajo coste rápida ejecución bueno ahí hemos estimado un ahorro medio anual evitar las licencias y no requiere un desplazamiento de la vivienda un desplazamiento de vivienda de los consumidores afectados esto es importante también esto es importante para facilitar la logística aquí la estrategia pues hace distinción en lo que he comentado antes entre medidas de la habitación express que sería sobre todo la medida 7 y sustitución de equipos por otros más eficientes que sea la medida 9 bien pues avanzando y volviendo ya al momento actual y también a modo un poco de hacer una conclusión una foto general los indicadores que tenemos de 2020 en la estrategia pues nos muestran la necesidad de actuar la necesidad de reflejar pues nos reflejan esta evolución de los indicadores de pobreza y la necesidad de poner medidas y ejecutar instrumentos ya vemos que dinero puede haber y dinero a través de los fondos que la Unión Europea está desplegando pues hay que ejecutarlos no obstante son fondos que requieren también movilizarse estudiarlos y vuelvo al principio tener creatividad y a veces innovación para decir oye cómo los podemos aplicar cómo podemos hacer incluso a veces un consorcio entre diferentes entidades bien pues eso me parece una idea importante para señalar y por otro lado la crisis energética que estamos sufriendo desde hace tiempo donde los precios se disparan y esto lo sufren una vez más lo que he dicho al principio los ciudadanos y en este caso los ciudadanos más vulnerables con lo cual vuelvo otra vez a la idea con la que he empezado esta exposición la rehabilitación express puede ser un instrumento muy adecuado muy adecuado y muy necesario para paliar esta necesidad y con esto pues concluiría y agradezco mucho una vez más agradezco mucho la atención que habéis prestado tanto a los que estáis aquí asistiendo presencialmente como a todos los los que asistís de manera online muchísimas gracias muchas gracias Jacobo de verdad que nos ilustra mucho conocer todo aquello que nos cuentas sobre todo que has tocado un tema que consideramos vital para la rehabilitación express y es el tema de los fondos porque yo creo que hay que tener en cuenta que es muy importante encontrar líneas de financiación específicas para este tipo de rehabilitación porque se trata de rehabilitaciones que son rehabilitaciones a fondo perdido o sea las familias que se benefician de esta rehabilitación no tienen posibilidad de asumir el coste de una rehabilitación con lo cual que se puedan financiar para que se pueda llegar realmente a un número mayor de personas es realmente fundamental en este propósito bueno yo ya quiero darle paso a Margarita agradecerle a ella particularmente a Carmen Sánchez a Emilia Romana a Gloria Gómez a María del Pilar Barbero que han participado también en esta maratón de la actualización y de las conclusiones sobre el documento que hemos trabajado con las entidades sociales tal vez solamente aportar algunos datos adicionales que para nosotros son importantes porque el fondo como lo decía es como nuestra línea vertebral para trabajar en la vulnerabilidad y en la pobreza energética el fondo además de que nos ha permitido acercarnos a este problema así muy de la mano con las entidades sociales pues nos ha permitido en términos concretos rehabilitar algo más de 3.000 viviendas en lo que tiene de vida desde el 2018 hasta ahora y es una actividad que seguiremos haciendo de manera constante pero obviamente si hubiera recursos adicionales pues muchísimas más rehabilitaciones se podrían acometer alrededor del fondo también se ha creado la escuela de energía que es una escuela sin paredes es una escuela donde han pasado desde el 2017 cerca de 30.000 personas entre familias y técnicos de los servicios sociales donde las familias de alguna manera empiezan a adquirir hábitos de consumo y a tener un comportamiento también de alguna manera responsable por llamarlo así hacia su consumo energético porque esto también es importante es entender un poco cómo se debe cómo se debe consumir y por no ir más lejos el año pasado los voluntarios de Naturgy cerca de 350 voluntarios atendieron a 8.350 personas o sea es decir a 8.350 familias para asesorarlas en materia energética en entender su factura en sus hábitos de consumo en acceder cuando aplica al bono social entonces esta es una labor pedagógica de acompañamiento y asesoramiento constante que viene pegada del fondo rehabilitación con lo cual es una actividad que posibilita una entrada realmente importante y que cambia la vida no solamente de manera coyuntural sino de manera estructural a muchas familias yo con esta introducción te quiero dejar la palabra Margarita para que nos cuentes un poco que nos sitúes en la importancia de ese primer documento qué es lo que vamos a encontrar de nuevo y tú cómo ves el momento en el que estamos y qué se requiere para continuar avanzando muy bien muchas gracias si quieres cómo te sientas más estaba dudando porque quería leer algunas de las cosas que pongo que aparecen en las imágenes y entonces no sé si la voy a poder leer es que está muy lejos para que lo vea da igual me muevo aquí no hay ningún problema no hay ningún problema bueno uy perdón hicimos el publicamos el libro de rehabilitación express en el en 2017 lo elaboramos durante el 2016 y entonces pues trabajamos con los datos que en aquel momento teníamos yo lo primero que quería decir es que estoy encantada de que una cosa hecha en la universidad haya tenido esa repercusión en la realidad porque en la realidad más tangible porque muchas veces hacemos estudios interesantísimos y cosas así que se pierden en diversas bibliotecas y cajoneras y en esta pues estamos muy contentas de que haya servido para algo eso es lo fundamental en la primera en la primera edición la primera edición en el contenido es igual que en esta tiene una parte de introducción que habla de las condiciones normativas de las de aplicación la propuesta del catálogo de soluciones y los márgenes en las temperaturas de confort una parte uno que habla de pobreza energética factores indicadores estudia las ciudades de Barcelona Coruña Madrid y Sevilla que en su día se escogieron porque así teníamos distintos tipos de clima y distintas condiciones y luego está el catálogo de soluciones de bajo coste y luego una parte de simulación energética a partir del tipo de bloque que más se repite donde vive más gente de periferia sobre todo la selección de una serie de casos de estudios una evaluación teórica simulada en cuanto a demanda y tiempos de mantenimiento en confort y la última la parte cuarta el análisis del impacto de intervención en las viviendas para ver si realmente haciendo estas cosas se sale o no se sale de la pobreza energética la valoración de las soluciones y una parte de recomendaciones que va siendo pues diferentes para cada situación y cada ya iremos viendo las condiciones de la aplicación pues antes me ha sido estupendo que hablará antes desde como lo del ministerio porque coincidimos en una serie de cuestiones básicas que la puesta en obra debe ser rápida porque hay que hacerlo con la gente dentro los usuarios pueden continuar en el interior las soluciones se adecúan a las condiciones particulares de la edificación ahí nos vamos a encontrar con un caso casi cada actuación pueden ejecutarse sin necesidad de solicitar previamente licencia pueden hacerse sin necesidad de acuerdo o permiso de la comunidad pueden hacerse como obras de mejora por el arrendatario o el arrendador y en todo caso cumpliendo la ley de arrendamientos urbanos el realizarlas que esto es muy importante no impide futuras rehabilitaciones energéticas del edificio en su conjunto o sea que se puede hacer esto y si luego por lo que sea hay capacidad para hacer una rehabilitación integral del edificio se puede hacer porque no van a tener contraindicaciones y las soluciones se realizan todas por el interior sin necesidad de enviajes y por lo tanto no afectan a las fachadas nos hemos encontrado de la primera a la segunda edición pues una serie de cambios en las condiciones normativas respecto de lo que dice el código técnico que no el concreto el documento básico de ahorro del código técnico de la edificación no afectaría exactamente a estas actuaciones porque no van a suponer un incremento en la demanda no implican la renovación de más del 25% de la superficie de la envolvente del edificio y no son distintas de las que se llevarían a cabo para el mantenimiento del edificio referidas a habitabilidad ha habido desde entonces en el 2019 ha habido un cambio en el código técnico que pone el foco en el consumo de energía primaria y la propuesta directiva de eficiencia energética del 14 de julio del 21 que será traspuesta al Estado español posiblemente en el 2023 y que habla de que cuando se hacen rehabilitaciones en los edificios se suprimen las alternativas que permitían a los Estados miembros lograr un ahorro de energía similar mediante medidas distintas a la rehabilitación por lo que se debe de apostar hacia intervenciones desde el punto de vista global de la actuación especialmente en la envolvente que eso pues todo lo que vaya pasando en esta dirección pues estupendo porque se adecua perfectamente a lo que queremos hacer nosotros en el concepto de reconocimiento de lo que es la pobreza energética también ha habido cambios o sea de cuando estábamos trabajando en el 2000 con estas cosas en el 2015 2016 pues se ha avanzado bastante en esas recomendaciones de pobreza energética he visto que este cuadro también lo han puesto antes que como ahora hay una serie de indicadores es el gasto de proporcionado la pobreza energética encendida escondida perdón la incapacidad para mantener la vivienda en una temperatura adecuada y el retraso en el pago de las fracturas y a mí de este cuadro en un momento me preocupaba una cosa que ponía aquí que ponía temperatura inadecuada de la vivienda en invierno yo creo que en España dado como va el cambio climático y dado que cuando hemos hecho toda una serie de estudios nos hemos encontrado que donde hay más pobreza energética es justamente en sitios más calientes todo lo contrario de lo que parece que parece que a lo mejor en el norte en sitios muy fríos y tal debe haber más pobreza pero sin embargo los datos de mayor hogares en condiciones de pobreza energética se dan en sitios cálidos si vamos a tener a aumentar las temperaturas con el cambio climático es muy importante no hablar solo de calefacción o sea es un tema que hay que revisar que hay que tener continuamente presente también ha habido cambios en el concepto y reconocimiento de la pobreza energética a la izquierda está los indicadores o los grupos en los que planteábamos la pobreza energética y monetaria en el primero de los en el primero de las ediciones y en la segunda pues han aparecido toda una serie de subgrupos de subgrupos que todavía van determinando como entendiendo y parcializando grupos que no estaban descubiertos como unitarios y lo hemos incorporado en las condiciones climáticas del 2016 hasta ahora tampoco ha habido unos cambios aunque este año está siendo tremebundo como todos sabemos y lo que tenemos es un estudio hecho de las cuatro ciudades estudiadas y a partir de ese estudio climático con las condiciones mensuales diarias y de todo tipo pues lo que lo que damos son recomendaciones diferentes en cada lugar comentaba eso que encontramos más incidencia de pobreza energética en los sitios calientes que en los sitios fríos y que entonces habrá que hacer mayor atención a las soluciones que disminuyan el sobrecalentamiento de las viviendas porque tan peligroso desde el punto de vista de la salud es el exceso de frío como el exceso de calor las adecuaciones que habíamos hecho para el primer estudio en que trabajamos con adecuaciones de bienestar adaptativo con el rango de temperaturas de bienestar según el confort adaptativo pues hace que no hayamos tenido que cambiar estas recomendaciones entonces aquí en el libro aparecen unos cuadros en los que van planteando la necesidad muy alta que es el rojo la necesidad alta moderada media o baja o no necesario de cada una de una serie de estrategias de diseño en cada una de las localidades y en los meses cálidos en los meses intermedios y en los meses fríos con lo cual ahí pues tenemos como una directiva hacia dónde tirar para a la hora de escoger esas soluciones en el catálogo de soluciones de bajo coste había 77 fichas con soluciones constructivas en el primero había 21 de paramentos 18 de techos 7 de suelos 20 de carpintería 11 de protecciones solares de cada una de estas fichas pues se daban datos de cómo era la puesta en obra del precio recomendaciones para esa puesta en obra si se podía hacer a lo mejor de un modo casi de bricolaje y podían hacer los mismos usuarios o lo que fuera y se realizan unas tablas resumen de todas estas fichas además en que se comparan las características más importantes de este tipo ahora mismo en esta edición se han elaborado otras 20 fichas más dos de soluciones de trasdosado interior en paramentos verticales siete de soluciones de revestimiento superficiales para aplicación en paramentos verticales una solución para vidrio o superficie transparente una solución de aislamiento en bajo cubierta dos soluciones de trasdosado en techos de interior cuatro soluciones de revestimiento superficiales para su aplicación en techos de interior y tres soluciones de revestimiento superficial para su aplicación en los tejados en el exterior en general las que sean todas las todas las fichas que se han sumado se han aumentado con la incorporación de materiales innovadores como aerogeles por ejemplo que tienen la conductividad térmica más reducida en el mercado 0,015 vatios metro metro perdón grado kelvin que permite mejorar la resistencia térmica de la envolvente con poco espesor porque lo que estamos buscando claro es afectar lo menos posible a lo que son las superficies de las viviendas y casi todas las nuevas fichas aparecen recomendando o dando datos de materiales que son basados en los aerogeles que nos parece un avance y una cuestión bastante interesante e innovativa lo que estudiábamos tanto en esta edición que se mantiene es que trabajamos sobre un bloque lineal que es el que hay en las periferias de las grandes ciudades y el que se repite más y dentro de eso estudiábamos y se simuló una serie de viviendas viviendas las que las que estaban en las plantas más altas que tienen un problema diferente con la cubierta las que están en las plantas más bajas que tienen problema con los solados de las plantas más bajas las intermedias y luego también las que hacen esquina que también tienen unas condiciones las que no en fin es un estudio bastante completo porque afectando a la tipología del edificio que es un bloque lineal la planta tipo de viviendas que tenemos nueve tipos de planta la localización de las cuatro ciudades el tipo de muro de cerramiento con un muro de ladrillo de una capa o un muro con cámara que son dos tipos las medidas aplicadas y el número de casos pues al final estudiamos 404 tipos de vivienda o sea que ahí podríamos sacar conclusiones interesantes una cosa que nos hemos encontrado a la hora de poner al día lo que era el libro era qué pasaba con la valoración económica en las soluciones que habíamos considerado y entonces ahí hemos entrado en pánico no me duele confesarlo porque nos hemos encontrado con que los datos que teníamos eran tremebundos por ejemplo hemos visto la variación del índice de precios al consumo que es ese gráfico que aparece a la izquierda que está comparado con el de costes del sector de la construcción referido a rehabilitación y no parece en principio que pudiéramos decir bueno pues nos apoyamos sobre lo que es el índice de precios al consumo y recomendamos que se multiplique por tanto las valoraciones que aparecían porque se veía ahí se veía muy bien como caía con el COVID y luego como se ha disparado a partir del 21 y sigue completamente disparado pero tampoco es no podemos partir de que esta situación que es una situación totalmente coyuntural y que está dependiendo de unas cosas que esperemos que no se mantengan durante mucho tiempo esa recomendación era imposible todavía peor si nos íbamos al índice de costes del sector de la construcción ponderado de mano de obra y materiales referido a rehabilitación ahí teníamos los datos del año 2015 a 2021 entonces cuando veíamos ese índice ha subido en esos años de 2015 a 2021 había subido en total 10,35 puntos eso quiere decir una media de 0,14 cada mes aproximadamente pero de repente el mes de enero solo en enero ha subido 6,35 puntos es decir 46 veces más en un mes entonces pues lo mismo no podemos decir cojanse los precios que teníamos de cada una de las fichas y tal y multiplíquese por 46 porque también sería una situación absolutamente absurda entonces estas variaciones en el precio resultan tan marcados por unas circunstancias especiales no se esperamos que no se mantengan y no podríamos recomendar variar los precios multiplicándolos directamente por el IPC o por el ICS barrita R en estos momentos o sea somos incapaces de plantear qué es lo que va a pasar en este sentido una lo que sí hemos visto manteniendo un poco los precios que había en ese momento es que la media de una aproximación estimada sería que situaría los costes medios en 8.800 euros por vivienda lo que es la actuación eso sería más o menos lo que se podría dar como un coste medio y una cosa muy importante que hemos ido pensando sobre todo luego a la vista de los de lo que eran los informes de cada una de las entidades es que sería absolutamente importante que aparte de esto el proceso de rehabilitación de hogares vulnerables los procesos express contasen en todo su desarrollo con un IVA de tipo reducido de un 10% en vez de un 29% generalizado si uno se estudia qué hay que cumplir para poder tener un tipo reducido pues no se adapta a la situación que nos encontramos porque habla de una vivienda del propietario entonces aquí a veces las viviendas son de las entidades a veces la gente está en condiciones de alquiler y entonces no podríamos aplicar lo de tener un IVA reducido habría que revisar cómo se puede hacer esto para que las operaciones que se hagan tanto de las entidades o como sea a lo largo de todo el proceso se planteese IVA reducido porque claro del 10 al 21 es un 11% que tendríamos para mejorar las actuaciones y esa es una cuestión importante a tener en cuenta otra cosa que estudiamos y que también viene en el libro es la efectividad de las estrategias en cada zona o sea en los pisos de abajo del medio de arriba de cada edificio y respecto al área climática esta es la de Madrid por ejemplo y entonces ahí planteábamos pues que las primeras actuaciones tendrían que ser las actuaciones sobre el muro las segundas en los pisos de arriba el aislamiento térmico del techo y luego las segundas serían en los pisos de abajo el cambio de carpinterías y de vidrio o una sustitución de vidrio y así vamos dando cuál sería lo que sería más eficaz para las condiciones de cada una de las viviendas ¿no? En la simulación aquí está lo que nos daba la simulación en Madrid pues nos encontrábamos con que tenemos la demanda de calefacción que es la barra de verde más oscura cuando está en el estado inicial y luego de esta intervención express que proponíamos ¿no? Y la demanda de refrigeración entonces efectivamente se ve que disminuye claramente en los pisos de arriba muchísimo al aislar la parte de la cubierta y demás pero lo que nos encontrábamos en el libro también vamos haciendo el libro es que la disminución de la demanda es relativamente importante porque lo que nos encontramos es que hay muchísima gente que sencillamente no consume está en condiciones de disconfort y no consume hicimos una rehabilitación en Zaragoza dentro de un programa europeo y el 44% de las familias no ponían ningún aparato para calentarse ni para enfriarse simplemente no lo consumían y ya está entrarían dentro de la pobreza escondida esa que hablábamos antes entonces estos datos son importantes pero muchas veces no se relacionan con la realidad porque esa demanda no se cubre ¿no? Entonces y lo que hicimos fue estudiar cuánto tiempo con estas actuaciones cuánto tiempo más estaban las viviendas en confort sin gastar nada sin poner ningún aparato entonces nos encontrábamos este es Madrid entonces ahí está el periodo frío en Madrid y se ve como en la parte de arriba en la parte de abajo está el estado inicial en la parte de arriba tras la intervención express y lo que nos encontrábamos es que aproximadamente en Madrid pues salía como un 15% más de tiempo que la casa estaba en condiciones de confort hay sitios donde esto supone duplicar el tiempo que pasan ahora por ejemplo si estuviera aquí los cuadros de Coruña nos encontraríamos que si en Coruña lo normal es que estén en condiciones de confort sin consumo de ningún tipo y tal durante el invierno 27 días pues entonces tras la actuación estaban 77 días es el doble de tiempo en condiciones de confort entonces esas cosas son importantes y yo creo que el dato de estas condiciones es muy importante también reiterar que las actuaciones en las envolventes que lo que hacen es condicionar el bienestar sin necesidad de consumo pase lo que pase y sea cual sea el precio en los tipos de combustible pues también es muy importante y saber que estas actuaciones en lo que es la envolvente pues tienen una vida útil muchísimo mayor porque una instalación puede tener 15 años 12 años y sin embargo pues esto dura 50 años o sea que es una cosa importante los cambios en el impacto de las intervenciones esto es para esta son los cuadritos que hay para Madrid y entonces lo que pasa es que la situación esto es en el año 2016 cuando hicimos el primer libro entonces esta es pobreza severa esta es pobreza de energética del 10% entonces si lo que pasa es que las viviendas estaban en esta zona cuando en función de que van a gastar menos en renta y el gasto de energía se disminuye pues lo que pasa es que se desplazan y entonces hay un grupo de gente que sale de pobreza energética ahora mismo ha cambiado el precio de la energía ha cambiado la renta y entonces nos encontraríamos con una circunstancia relativamente parecida es decir en estos momentos en el 2020 pues la gente que estuviera en estas condiciones se desplaza y entonces también salen hay un grupo todo este grupo de gente saldría de pobreza energética pensando en las posibilidades para iniciar una rehabilitación energética de viviendas pensando ya en general nos encontramos con que el régimen de tenencia de viviendas en estas cuatro capitales de provincias que hemos estudiado pues si la vivienda es propia pues entonces la gente que sería entre el 45% de media la gente puede que tenga medios económicos y es posible que accedan a ayudas otro caso sería la gente que está con pagos pendientes de hipoteca o que está en viviendas alquiladas eso sería en torno al 48% y esa gente es difícil que tenga medios económicos y normalmente no pueden acceder a ayudas porque si es alquilada no pueden acceder a ayudas y si está pagando una hipoteca y tiene que pagar una rehabilitación energética pues seguramente a las dos cosas no puede llegar y luego hay un pequeño conjunto de gente que vive en viviendas gratis a bajo precio o pagadas por las empresas o otras formas pero si aplicamos solamente a las actuales las actuales ayudas existentes ya sabemos que ahora mismo van a venir muchas más y eso es estupendo pero si tenemos solo las actuales ayudas existentes pues nos encontramos que tardaríamos más de un cuarto de milenio en rehabilitar el parque de viviendas cercano al 60% de la totalidad o sea un cuarto de milenio el sector residencial español pues tiene capacidad técnica y económica para asumir el objetivo de reducción del consumo en un 30% que era para el año 2020 respecto a 2008 para ello hubiera sido necesario renovar entre medio millón y un millón de viviendas al año o sea el 4% del parque residencial que había en el 2008 cada año y no lo estamos haciendo eso es evidente el cambio en el impacto de las intervenciones estos son tantos porcientos de las viviendas que hemos estudiado no es tantos porcientos de lo general y aquí en este cuadro pues tenemos lo que es la pobreza energética en el 2016 y en el 2021 antes y después de la actuación en Coruña en Madrid y en Sevilla y vemos que haciendo estas operaciones pues hay muchas veces que la diferencia es notable o sea que es bastante apreciable o sea que se pasa en Sevilla del 40 al 29 o sea hay reducciones importantes y como definición final pues podríamos decir que la rehabilitación express para hogares vulnerables es una acción que ahora mismo puede proponerse de un modo diferenciado y específico y que la pobreza ya que la pobreza energética supone un problema de urgencia o sea el problema no es a ver qué hacemos y tal es un problema de urgencia que no puede someterse ni esperar a las soluciones habituales y necesita respuestas rápidas adaptadas innovadoras y ya está pues margarita muchas gracias de verdad yo creo que mejor ilustrado no puede estar este es un problema de urgencia y hay que trabajar fuertemente en encontrar soluciones que permitan efectivamente avanzar en este en este tema yo vamos a dar ahora paso a la mesa redonda donde tendremos a las protagonistas que han estado día a día en contacto con estas familias para que ellas nos cuenten un poco su experiencia en materia de rehabilitación energética entonces veremos mientras suben a la sala un vídeo muy corto un par de minutos y ya seguimos muchas gracias una de las causas principales de la pobreza energética es la falta de eficiencia energética de algunas viviendas sobre todo las construidas antes de 1981 cuando se empezaron a exigir los aislamientos térmicos por este motivo el fondo solitario de rehabilitación energética dirigido a familias vulnerables es uno de los programas de los cuales nos sentimos más orgullosos como fundación Naturgy y es que desde el año 2018 hemos ayudado a rehabilitar 2.514 viviendas mejorando su habitabilidad y reduciendo su consumo de energía tenía las ventanas destrozadas entraba aire frío cuando llovía entraba agua y para no pasar frío ponía mantas las enganchaba de ventana en ventana estoy muy contenta no sé cómo le voy a agradecer una rehabilitación energética integral cuesta entre 20 y 25 mil euros por vivienda una cantidad inalcanzable para una familia vulnerable desde la fundación Naturgy encargamos a la Universidad Politécnica de Madrid un estudio que buscase soluciones rápidas y de bajo coste analizando la pobreza energética en cuatro climas distintos Madrid Barcelona A Coruña y Sevilla se describieron hasta 75 tipos de actuaciones que se pueden hacer desde el interior de la vivienda sin arquitecto ni permisos y sin que las familias tengan que abandonar su hogar una rehabilitación de esta naturaleza realmente lo que permite es mejorar en algo más de un 20 22 por ciento las condiciones de habitabilidad de muchas viviendas en que se traduce esto que es lo que perseguimos en mejorar las condiciones de vida de estas familias En 2018 creamos el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética para que estas rehabilitaciones exprés y de bajo coste lleguen a familias vulnerables y conscientes de la importancia del trabajo en red hemos firmado 18 convenios de colaboración con entidades sociales que seleccionan a los hogares beneficiados Aportamos la idea desde el 2017 hemos venido aportando continuamente recursos al fondo pero nos faltaba el alma del proyecto que eran las familias que iban a necesitar de estas ayudas o de esta rehabilitación y esto pues es realmente lo que nos ha aportado la colaboración en red que hemos construido durante estos cinco años La energía es un bien de primera necesidad Si vamos a una casa y encontramos un agujero en vez de una ventana y un agujero y que ponen un plástico para resguardarse del frío y del calor esto es una necesidad básica que no tienen resuelta y esto es lo que nosotros tocamos a diario Las rehabilitaciones cuentan con un presupuesto máximo de 5.000 euros por vivienda y de media se invierten unos 2.000 euros por rehabilitación Las actuaciones más comunes son el cambio a iluminación LED el arreglo o sustitución de los sistemas de calefacción o refrigeración el cambio de cerramientos y la mejora de las instalaciones eléctricas o de gas entre otras Viviendas de propiedad pues hay poquitas son viviendas de propiedad porque en su momento lo pudieron hacer esto es lo mejor porque ahí actuamos y se queda el arreglo hecho y disfrutado por la persona y luego hay otras que son de alquiler y estas de alquiler lo que intentamos es que haya una carencia de poder pagar el alquiler o bien si no nos lo asegura decimos vamos a cambiar la nevera vamos a cambiarle la cocina pero cuando ella ya no esté aquí estos elementos vuelven a la fundación Desde su creación el fondo ha rehabilitado 2.514 viviendas el 30% de ellas 769 durante el último año cada rehabilitación se financia al 100% y al estar gestionada a través de entidades sociales las familias reciben la ayuda íntegra libre de impuestos o cargas yo tenía que comprar hielo para ponerla en la nevera metida porque no me enfriaba nada ni nada y estaba movida movida y me compraron una nueva y luego la ventana de mi habitación que era del año catapum y me la cambiaron también yo no podía comprarlo yo no podía comprarlo de ninguna manera que muchas gracias y que se lo agradezco para toda mi vida sí este programa empezó en el 2018 ya a coger un poco de velocidad pero también necesitábamos darle más agilidad entonces ahí en alianza con Naturgy vinculamos de alguna manera toda la red de instaladores de Naturgy para darle mayor capilaridad y por supuesto mayor seguridad a cada una de esas instalaciones independientes que se hacían en las viviendas esto nos permitió avanzar pero estamos siempre pensando en qué podemos hacer más por contribuir de alguna manera a reducir la vulnerabilidad energética y por esto el año pasado empezamos a hacer una solución a la vulnerabilidad que esté vinculada al desarrollo de las energías renovables esto que permite sostenibilidad y trabajos hacia la vulnerabilidad el fondo solidario de rehabilitación energética junto con el voluntariado y la escuela de energía conforman el plan de vulnerabilidad energética la escuela de energía que se desarrolla de manera online y presencial está dirigida a formar en materia de energía y eficiencia energética a profesionales de servicios y entidades sociales así como a personas en situación de vulnerabilidad por su parte el voluntariado es una pieza fundamental para conseguir los retos del plan formando y asesorando a familias en temas de contratación tarifas gestión de ayudas y hábitos de consumo eficiente en el hogar como fundación continuaremos impulsando nuestro plan de vulnerabilidad para mejorar las condiciones de vida de muchas familias que hoy más que nunca necesitan nuestro apoyo buenos días buenos días a todos gracias por participar a los que estéis conectados y a los que estéis aquí en el auditorio nos toca ahora hablar de casos reales gracias a todos por venir las entidades por compartir por seguir compartiendo porque llevamos tiempo trabajando juntos aunque en el vídeo nos ponía era de cierre de año 2.500 viviendas hechas con el fondo pues ya entre lo que estabais terminando a final de año lo que hemos hecho ahora hemos llegado a 3.000 es poquito pero creemos que está muy bien poquito comparado con lo que es necesario con más de 31.000 personas beneficiadas vamos a traer aquí como se decía antes la experiencia de las 11 entidades que habéis participado en el documento nos han preguntado ya por internet todo el que quiera estos documentos los puede descargar gratuitamente de la página web de la fundación tenemos cuatro representantes de estos 11 a los que agradezco que estéis aquí como se ha dicho antes para los que os habéis conectado un poquito tarde los de sala podéis hacer vuestras preguntas en las tarjetas que se os han repartido y los que estáis conectados online pues tenéis un chat en la página y aquí me saldrán las preguntas las iremos pasando al final de la sesión y sin más vamos a empezar voy a hacer una pregunta así de ronda para todos y aprovecho también para presentar a cada uno ¿de acuerdo? y la primera sería ¿cuál es vuestra actividad en la rehabilitación express? ¿qué es lo que es importante para vosotros y qué logros podéis destacar? ¿de acuerdo? y empezaremos aquí en el extremo Xavier Mauri has desarrollado tu carrera profesional en el ámbito de la vivienda en los sectores público, privado y tercer sector y has focalizado tu interés y pasión por hacer efectivo el derecho a la vivienda súper importante a las personas más vulnerables desde 2014 lideras la fundación Habitat III que es una de las gestoras de vivienda de inclusión más importantes del Estado eres licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración eres miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Vivienda Social de Barcelona ¿lo he dicho bien? vocal de la Mesa de Emergencias de la Ciudad de Barcelona miembro de la Comisión Permanente de la Estrategia de Sinogarismo en Cataluña y además haces de mentor en proyectos de impacto social con la Fundación Ship to Be muchas gracias Xavi pues adelante empiezas tú con tu experiencia y qué ves importante de esto muy bien bueno primero de todo gracias por invitarnos y gracias por confiar en este caso en Habitat III y en el tercer sector porque bueno nosotros somos una entidad relativamente joven empezamos en el 2015 nos dedicamos a hacer efectivo el derecho a la vivienda a las personas más vulnerables y nosotros desde el 2015 hemos rehabilitado unas 450 viviendas pero a partir del 2018 pues lo hemos hecho con vuestro soporte entonces en estos años hemos rehabilitado 175 viviendas y para nosotros es muy importante primero por la aportación económica después también por hoy lo que explicaba la catedrática estas herramientas esta información en nuestro caso gran parte de esta rehabilitación express no solo de la energética sino también rehabilitamos de forma integral viviendas lo hacemos también con empresas sociales con empresas de inserción sociolaboral nosotros en estos años con los cálculos que hemos hecho con estas empresas de inserción se han integrado laboralmente unas 50 personas por tanto es un doble impacto y por tanto es un aprendizaje y bueno pues nosotros participar en una jornada como hoy pues es muy importante primero va a explicar para ponernos el valor y segundo para aprender porque aprendemos yo ya estaba aprendiendo cosas y estaba notando de lo que nos estabais explicando gracias seguimos por ti Sergio Rodríguez de la Fundación FUMEN del Habitatio Social eres diplomado en ciencias empresariales por la Universidad de Barcelona y posgrados en dirección de organizaciones no lucrativas y liderazgo e innovación social por ESADE pues estabas ya vinculado como voluntario a las actividades en tiempo libre y de intervención social cuando eras todavía más joven apasionada por el servicio eficiente a los más vulnerables y la justicia social y alternas alternabas ahora ya te dedicas solo a la dirección de entidades sociales pero antes también hacías dirección financiera en entidades sociales y en empresas hasta 2002 y ahí ya te dedicaste de pleno al tercer sector desde 2016 eres director de la Fundación FUMEN del Habitatio Social bueno pues cuéntanos tu experiencia también bueno pues sí yo antes que nada pues decir la Fundación FUMEN del Habitatio Social estamos gestionando unas 460 viviendas en el área metropolitana de Barcelona de esas 460 viviendas pues están destinadas a paso temporal de familias en su camino a superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la vivienda en nuestro caso es un medio para dar una estabilidad necesaria para que la familia pueda trabajar otros aspectos desde esta perspectiva claro es muy importante el nivel de confortabilidad de la vivienda en nuestro caso pues claro el régimen de tenencia de las viviendas pues algunas son en propiedad son cesiones gratuitas o son alquileres bajos pero eso da un parque nada homogéneo muy heterogéneo y sobre todo con un nivel constructivo pues muchas veces bajo bajo es difícil encontrar viviendas de de acabados de alta calidad dedicadas a vivienda a vivienda social ¿no? entonces la verdad es que la rehabilitación express para nosotros es un elemento muy importante para poder con con un recurso limitado atender la problemática principal de una vivienda probablemente no puedes solucionar todos los problemas que tiene pero sí que puedes solucionar el problema principal y ganar un porcentaje elevado de confortabilidad para la familia que es el elemento principal muy bien muchas gracias Sergio y seguimos la ronda por aquí Sara Casas de Cruz Roja es ingeniera medioambiental y especializada en gestión integral del agua eres referente en proyectos medioambientales de Cruz Roja española y miembro de las unidades de emergencia de agua y saneamiento de esta entidad y estás actuando ahora como responsable de desarrollo en el área de cambio climático de Cruz Roja y además responsable de los proyectos de pobreza energética Sara ¿qué hacéis desde Cruz Roja? ¿cómo lo hacéis? ¿qué ventajas y logros tenéis? Bueno pues nada ante todo muchísimas gracias por contar con nosotros un año más estamos encantadísimos de sumarnos a este reto que ya llevamos desde el 2017 casi nosotras empezando a planificar qué íbamos a hacer qué queríamos hacer nosotros desde Cruz Roja obviamente tenemos un colectivo que atender que es el colectivo de personas en extrema vulnerabilidad en riesgo de exclusión social en riesgo de exclusión residencial y personas también que viven en zonas desfavorecidas nosotros lo que podemos ofrecer y lo que ofrecemos a todas estas personas bueno pues es un itinerario completo de intervención social económico de apoyo etcétera en el que integramos todo el tema de bueno pues de las medidas de aliviar la pobreza energética en cuanto a este tipo de colectivos pues lo fundamental es hacer esta intervención directa que comienza con una evaluación una auto evaluación de cuál es su situación tanto social como de familiar de confort en la vivienda habitabilidad etcétera una vez que conocemos bien la situación en la que se encuentran estas familias comenzamos a hacer una intervención con ellas de forma formativa capacitación porque para nosotras la rehabilitación empieza con la formación las personas tienen las familias tienen que entender qué pueden hacer ellos para salir de esta situación qué se va a hacer cuál es la colaboración o la ayuda que van a recibir y sobre todo bueno pues cuáles son las medidas también que ellos tienen que poner en marcha para que todo esto funcione una vez que ese trabajo directo con las familias nos da una evaluación y un mapa de su situación ya es cuando empezamos a hacer medidas de rehabilitación que comienzan con la entrega de un kit de microeficiencia elementos que ellos mismos pueden instalar con nuestro asesoramiento y acompañamiento pero bueno pues que se comprende en la sustitución por ejemplo de la iluminación con bombillas LED regletas etcétera y de ahí bueno pues las familias que lo necesitan efectivamente ya reciben una rehabilitación del hogar pues más estructural que bueno se compone de medidas pues de más largo plazo muchas gracias Sara y terminamos la ronda con Daniel teníamos Cataluña Cruz Roja toda España Daniel nos viene de León muchísimas gracias por estar aquí representante de la fundación Isadora Duncan es responsable de proyectos de esta fundación de formación de formación geógrafo por la Universidad de León y máster en desarrollo económico regional y local y gestión del territorio por la Universidad de Valladolid realizas las funciones técnicas en el área de educación financiera y familiar y pobreza energética en esta fundación desde 2015 y este proyecto además ha recibido el premio a la mejor iniciativa de educación financiera del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2017 y el premio nuestro de la fundación Naturgy a la mejor iniciativa social en el ámbito energético tuvisteis el Accessit en 2020 nuestra primera edición gracias Daniel por estar aquí hoy con nosotros un placer estar aquí en la fundación y bueno en este caso concreto bueno pues explicar un poquitín lo que es la fundación de familias monoparentales Isadora Duncan nuestra fundación en realidad pues nace de la asociación de madres solteras en 1984 la funda nuestra presidenta a día de hoy que es María García y bueno pues digamos que siempre ha tenido como una reivindicación muy clara que es la creación de una ley de familias monoparentales por el tipo de situaciones que vive un colectivo concreto que es la monoparentalidad bueno nuestra fundación se ve digamos abocada a determinados temas empiezan con un tema de empleabilidad y demás y bueno con los años evidentemente con la crisis de 2008 empezamos a tener problemas con todo lo financiero todo lo relacionado a vivienda todo el tema de hipotecas y se crea un programa de educación financiera familiar que bueno trabaja con intermediación hipotecaria se crean los servicios de intermediación hipotecaria de Diputación de León y Ayuntamiento de León que luego pasa a ser un referente estatal y bueno también tenemos lo que es la parte de pobreza energética que llega un poquitín más tarde y tiene mucho que ver con lo que es la encuesta de condiciones de vida al final porque bueno la vivienda y los suministros suelen ser el principal gasto de dos quintiles de renta más baja de las familias nosotras llegamos a la pobreza energética de esta manera bueno hemos tenido la suerte el acompañamiento de muchísimas entidades muchísimas profesionales de hecho aquí he saludado un montón de ellas cuando hemos llegado y siempre estamos muy agradecidas tanto a la Politécnica de Madrid está también gente de CODES estáis vosotras como Fundación Naturgi y bueno pues llegamos al contacto con Fundación Naturgi se llega a un punto de presentar un proyecto vosotras nos comentáis que tenéis esta iniciativa nos parece muy interesante y muy valorable la Fundación en este proceso se ha ido extendiendo también a la Comunidad Valenciana y bueno inicialmente hemos centrado el proyecto en lo que es el área urbana de León metropolitana que me matan a la gente cosas de estas no es área urbana 200.000 habitantes y bueno el área urbana de León tiene una condicionante que es que la ciudad está compuesta por unos 17 municipios con lo cual tenemos una problemática tremenda para tratar con servicios sociales hemos logrado coordinarnos con Diputación Provincial Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo del Cuarso y en Oriundo que tiene 30.000 habitantes y la propia ciudad de León bueno pues con ese convenio hemos logrado realizar 19 actuaciones y lo mismo que comentaban los compañeros es muy importante la inmediatez de la ayuda la simplicidad lo que ha simplificado y lo que más al final agradecen las personas que es que no tienen problemas no colea luego la rehabilitación se da un producto muy cerrado se da un producto muy sencillo de entender y se da una actuación que permite a las familias una mejora nítida de su calidad de vida sin una complicación que eso muchas veces hay que entenderlo claro que para la entidad pues conlleva unos tiempos conlleva unas gestiones conlleva un desgaste porque al final tenemos que estar intermediando en todo ese proceso pero claro cuando ves el resultado final es muy satisfactorio en nuestro caso como ya habéis hemos afrontado actuaciones muy sencillas y luego pues nos hemos liado la manta a la cabeza y normalmente al año solemos hacer una locura que nos suele llevar algo más de tiempo bueno pero tenemos la suerte que la persona y las personas que estéis en fundación entendéis el proceso y no nos decís nada simplemente nos decís bueno que esté todo bien que se entregue todo bien y todo estará correcto la verdad es que para nosotras es un gusto trabajar con vosotros estamos todos muy a gusto es una gozada y lo que hemos aprendido pero vamos a focalizar un poco en lo que es importante que son las personas las personas beneficiarias de estas rehabilitaciones voy a seguir ya que termina contigo voy a seguir contigo ¿cómo seleccionáis las familias? ¿cómo seleccionáis las personas beneficiarias? muchas bueno sabéis que en España se ha equiparado la persona vulnerable energética a la que tiene bono social esto a veces nos genera un poquito de de sincronización ¿no? pero bueno es para lo que sirve se ha definido ahí ¿no? vosotros ¿cómo lo hacéis? en nuestro caso digamos que tenemos una doble vía de entrada también nos pasa lo mismo exactamente es decir está la condición de vulnerable que evidentemente es factura eléctrica bono social vulnerable pero bueno también está la idea de la vulnerabilidad económica que es Ministerio de Economía por el lado digamos también de las cuentas de pago básicas por el cual también puede tener una condición de vulnerabilidad y tiene unos márgenes digamos unos limites económicos inferiores sobre todo tras la última reforma que se ha hecho ahora en marzo entonces bueno lo que solemos hacer es trabajamos tanto con servicios sociales como con nuestro propio programa de educación financiera para tener esas dos vías de entrada de las familias normalmente somos una entidad de familias monoparentales aunque nuestros proyectos suelen estar abiertos a toda la sociedad entonces tenemos una mayor cuantía de familias monoparentales sobre lo que es la base de la sociedad que es un 10% de las familias nosotros estamos en un pues eso trabajamos con un 40-50% de las actuaciones son en familias monoparentales pero tenemos también un porcentaje significativo de familias numerosas y de personas también que pues nos entran de servicios sociales que consideran que son vulnerables pero que tienen una posibilidad muy seria de no tener una situación de vulnerabilidad mayor si tienen una actuación en la vivienda que les permite hacer una base y a partir de ahí desarrollarse porque es lo que hablamos al final intervenir en una vivienda es no solo cuando empiezas a intervenir sino todo lo que viene asociado cuando tú abres una ventana abres un muro te pones a colocar una ventana bueno pues todo lo que viene detrás de esa primera actuación o de esa actuación planificada pues hay que saber afrontarlo y hay que poder afrontarlo muy importante también el tema de que hay una parte que evidentemente se nos queda fuera ¿vale? una parte de la sociedad que se nos está quedando fuera incluso con esta flexibilidad que estamos demostrando incluso apoyando con el tercer sector que también bueno pues tiene que evaluarse correctamente por las administraciones y nosotros bueno siempre defendemos lo mismo que el censo de población y vivienda que se hacía antiguamente pues era muy buen censo de población y vivienda y tenemos un problema muy grave para saber en qué vivienda realmente atender a nivel macro porque bueno al final no tenemos realmente una radiografía del parque de vivienda que hay en el país y eso es muy grave cuando estamos a febrero hablando de hablar de miles de millones de inversión para la renovación gracias Daniel bueno yo ahora voy a lanzar preguntas si cada uno podéis intervenir completar como queráis el tema de los beneficiarios Sergio nosotros claro nosotros trabajamos con familias que ya han perdido la vivienda entonces trabajamos de la mano de entidades sociales en nuestro caso sobre todo de Cáritas que es quien hace la primera selección de familias que acuden a sus dependencias y que bueno pues están viviendo en una habitación en una pensión o en diferentes recursos entonces para nosotros la incorporación de las familias de entre esas que nos solicita Cáritas pues damos prioridad las que tienen menores a cargo o personas dependientes esa es la prioridad para para escoger las las familias tendríamos que ir un poco más allá del bono social entiendo yo ¿no? en nuestro caso un poco como decía Sergio pero un poco más amplio Habitat 3 bueno no lo he dicho antes que teníamos unas 900 viviendas en Cataluña todas son muy sociales todas tienen soporte social específico no solo por el tema energético sino por la situación de las personas y tenemos dos modelos uno que trabajamos conjuntamente con ayuntamientos y otra con otras entidades sociales entonces como entidades sociales colaboramos con unas 35 entidades que trabajan con colectivos muy específicos entonces de alguna manera esta forma de trabajar es muy reticular porque vas llegando a colectivos que muchas veces no tienen capacidades por sí mismos de pedir la ayuda o de saber dónde deben ir entonces es un modelo que en Cataluña se impulsó Habitat 3 se impulsó desde el tercer sector social de Cataluña un poco para entre otras cosas atender la demanda de vivienda de las entidades sociales por ejemplo ahora hace unas semanas presentamos un estudio que de forma inmediata se necesitan 1400 viviendas por tanto la pobreza energética que estamos trabajando aquí es muy importante pero la vulneración del hecho de la vivienda aún es más superior y tiene un impacto más superior entonces lo mezclamos entonces esta demanda que a veces de forma muy normativa pues tiene un sistema pero la realidad social es muy diversa y muy compleja por tanto sí que en este caso pienso que el modelo de entidades sociales da una garantía de llegar a los colectivos con más necesidades que necesitan más soporte no solo el dinero que es muy importante pero también el soporte social que como antes explicabais vosotros no solo es identificar sino el acompañamiento el soporte es decir y como antes decía Jacobo el programa integral el PAC el llaves en mano creo que es muy relevante con estos colectivos por tanto sí que necesitamos más en este caso Fundación Naturgia empezó desde una manera privada pero decimos que esto se pueda institucionalizar y que pueda aflorar algún tipo de soporte para que las entidades como nosotros podamos hacer este trabajo de una manera también con más recursos porque cuando decís 2.000 euros de media ya hemos visto que el coste son 8.000 9.000 aparte los costes de gestión por tanto estas ayudas que pueden venir creo que son relevantes y ya no me quiero extender pero un aspecto que no lo hemos dicho y es muy relevante es el impacto fiscal como decía la catedrática el tema del IVA muy relevante pero el otro es el hecho que lo hagamos nosotros las entidades no tiene impacto fiscal sobre los ingresos de las personas porque estas personas cuando están recibiendo algunas ayudas si se le añaden por ejemplo 8.000 euros de una ayuda pública por una subvención a lo mejor va a perder otras ayudas a lo mejor dice no es que no me interesa también pone a las entidades contra la pared es que a lo mejor no se lo tenemos si tuviera que pedir una ayuda no lo vamos a hacer porque le va a perjudicar por algo que es más importante que es vivir comer disponer de una ayuda que es fundamental para la vida por tanto esa ayuda igual va a tributar en la declaración por eso lo digo en el IRPF y le va a afectar muy negativamente por tanto pienso que el modelo de entidad que es muy incipiente y que ha sido por la iniciativa de las entidades que muchas veces va por delante de lo público porque es así creo que está marcando un poco el terreno que a lo mejor no podremos llevar a cientos de miles de familias pero bueno también es un sector muy precario que si tenemos soporte podemos ir creciendo gracias sí me quedo con eso el trabajo en red que vosotros aunáis el trabajo de otras pequeñas que es importantísimo porque está muy atomizado y con el tema fiscal ¿no? en nuestro caso por ejemplo no solo seleccionamos a las familias porque tengan problemas en las viviendas o en las edificaciones sino porque nosotros consideramos que una familia que se acerca a nuestra entidad con un problema de salud de incluso de fracaso escolar de problemas de no acceso al mercado laboral puede conllevar un problema asociado de pobreza energética entonces de esta manera sí que hacemos esa evaluación inicial con las personas y sí que incorporamos al programa a cualquier persona que por ejemplo se haya acercado a la entidad por necesidad del pago de un suministro eléctrico por el pago de hacer frente a una hipoteca por alimentos o cualquier bien de primera necesidad ese es el primer escalón que tenemos para poder identificar una pobreza energética en el hogar está claro que una persona que viene para obtener alimentos pues seguramente no puede hacer frente al pago de suministros eléctricos o una persona que haya hecho frente al pago de suministros eléctricos para no tener un corte pues tenga que acudir a una entidad social en busca de alimentos y ese es nuestro primer también encuentro con las familias y una vez que empezamos a hacer estas rehabilitaciones es un tema que se ha visto antes el tipo de rehabilitación que se hace os voy a sacar unos datos por ejemplo en el último año el 31% han sido reparación o sustituciones de los sistemas de calefacción no me mates Margarita seguido con el cambio de electrodomésticos también es por la facilidad y porque en las viviendas de Alcailer como han dicho en el vídeo un cambio electrodoméstico supone que si la familia cambia de vivienda se puede llevar electrodoméstico luego la iluminación LED un 17% y el resto son medidas pasivas ¿qué hacéis? ¿cuáles de estas hacéis más en vuestra entidad y qué deberíamos de hacer para que el tema de las medidas pasivas que como hemos oído antes supone que la familia no tiene que invertir en energía sino que mejora los días de confort sin un extra de energía o sin nada de energía ¿cómo podríamos mejorarlo? Venga ¿quién se me anima por aquí? ¿Te animas? Venga Vale Bueno yo explico un poco nuestra experiencia también tenemos que tener en cuenta las capacidades de las entidades ¿no? Entonces bueno Margarita nos explicaba el libro es magnífico yo ya conozco la primera edición pero este pues mucho mejor y claro el hecho de que bueno pongamos todo mucho esfuerzo pero tampoco tenemos ya no solo recursos económicos para la rehabilitación sino los técnicos ¿no? nosotros por ejemplo trabajamos muchas veces con técnicos externos que tenemos que formarlos también ¿no? Entonces de alguna manera lo más rápido y lo que tiene menos lo que es más fácil quizá no al menos yo lo diré desde mi desconocimiento las activas es más fácil para actuar y las pasivas nos da más miedo pensamos que es el envolvente que es comunitario o lo que decíais de la pintura externa claro tenemos que muchas veces viviendo familias dentro o a veces no porque nosotros por ejemplo preparamos la rehabilitación para que posteriormente van a vivir personas ¿no? Entonces sobre todo el tema de la carpintería así que ahí nosotros es donde realizamos más un 30% el tema de electrodomésticos básicos pero que muchas veces es el horno las placas sí que se quedan en la vivienda en todo caso no se las llevará la familia pero quedarán la vivienda que van a venir otras familias posteriormente todo el tema también de la calefacción ACS ¿vale? tenemos alguna experiencia de rehabilitación integral de una parte de un edificio donde pusimos aerotermia que realmente es una tecnología muy nueva y que pensamos que vale la pena lo que pasa es que por ejemplo cuando analicemos el tema climático ¿no? que pensaríamos que las familias no tienen derecho al aire acondicionado ¿no? en verano bueno pues hay que pensar también en esa situación entonces ahora estamos en otros proyectos pensando en rehabilitación en este caso más integral de un edificio y nos damos cuenta que para la aerotécnica climática los pisos atomizados independientes nos sirve porque no hay espacio por tanto tendremos que hacer como táctico ¿no? adaptarnos a cada piso a cada vivienda claro depende de las zonas climáticas como hemos visto si tiene mucha fachada entonces hay que aprender por tanto yo puedo reconocer como Habitat 3 que aún debemos aprender cuando miraba el estudio y las encuestas diferentes y ya nos ostras hemos de mejorar pero bueno para eso estamos también ¿no? entonces sí que también en nuestro caso también tenemos algunos proyectos como decía rehabilitación integral entonces lo de las placas solares sí que pensamos que es muy relevante en que no es rehabilitación express porque forma parte de crear energía distribuida estoy en Naturgy perdón pero pero lo pongo mucho sí por eso y además vosotros habéis ayudado cosa que lo pongo mucho en valor porque realmente quiere decir que creéis de verdad en esto y no es solo decir sino hacer por tanto yo creo que que por eso yo creo que estas ayudas que estamos pidiendo también nos deberían ayudar a formarnos y hacer una mejor gestión de estos procesos para que sean más eficientes porque si no dices nos gastamos dinero que es muy necesario pero tenemos que intentar ser muy eficientes y muy prácticos por ejemplo otra cosa que hemos puesto también que nos habéis ayudado que nos lo dijisteis vosotros el Efiglas que son en las ventanas esta película que de alguna manera y lo vimos ostras es una reducción importante de la de la pérdida de energía en el estudio que publicamos ahora algunos por la web me estáis preguntando cómo descargarlo pues si no lo han colgado ya lo colgarán a lo largo de hoy o sea que se puede descargar en la web una de las conclusiones que veíamos era bueno la necesidad de que haya ese asesoramiento técnico en las entidades que varía mucho el tipo de medida en función de si existe o no existe este asesoramiento técnico que es importantísimo y que es verdad que nuestra ayuda a lo mejor es un poco escasa para esto pero vemos esta necesidad por ejemplo en nuestro caso que nos acercamos a las familias con una perspectiva social y medioambiental porque este proyecto también está asociado al área de medioambiente y a la reducción de emisiones de CO2 nos acercamos de la mano del voluntariado energético de Naturgy que nos da todo el soporte técnico y asesoramiento para llegar a hacer la mejor intervención que se pueda en los hogares nosotros obviamente esta intervención primera este acercamiento lo hacemos diferenciando si son zonas rurales si son zonas urbanas identificando a primera vista esos elementos más de confort térmico de comodidad incluso por ejemplo el tema de los electrodomésticos es un tema de dignidad porque hay muchísimas viviendas y sobre todo en los colectivos de atención de Cruz Roja que es que no tienen elementos eléctricos en el hogar salvo el frigorífico en mal estado y la lavadora tenemos muchos casos que incluso no tienen ni vitrocerámica entonces hay una perspectiva también social y de dignidad humana de intervención que gracias a bueno pues eso a los expertos al asesoramiento podemos elevar y llevar a unos términos como digo más futuros más a largo plazo pues sobre todo pues con temas de aislamiento porque en zonas rurales es lo que más nos encontramos incluso pues cerramientos de madera de aluminio temas de humedades en muchísimos casos y la verdad es que es imprescindible el que también desde las entidades sociales vayamos de la mano de expertos como bueno pues vosotros que sois entidades que aportáis ese valor más técnico y de vuestra aportación con el voluntariado energético para mejorar las intervenciones ahí en este sentido se ha comentado antes desde la fundación Naturgy quisimos pues entidades un poco más pequeñas dar ese ese valor con el proyecto de instalaciones seguras donde los propios técnicos de otras áreas de Naturgy podían actuar en las viviendas que nos pidieran las entidades bueno pues llevando toda nuestra red de operaciones pueden actuar en este proyecto y trayendo también su opinión de empresas colaboradoras la verdad es que están encantados ¿no? es un proyecto que en general les gusta es fundamental y la red es fundamental en nuestro caso focalizamos mucho el tema en dejar la vivienda lo más habitable posible y bueno si tiene la capacidad económica la familia de calentar una estancia o dos estancias que sean lo más confortables posibles lo más pasivas porque al final sí que lo que decía Margarita es lo principal que hay una pobreza energética escondida digamos hasta un miedo real a encender determinados elementos entonces solemos cerrar bueno solemos tirar mucho de hacer cerramientos que bueno que en la zona de nosotros el león pues es zona climática que esté lo más con mayor rigor invernal y luego también tenemos que hacer siempre mucho apoyo del tema de calefacciones porque suele haber mucho problema de instalaciones que están paradas por avería no pueden permitirse ni de broma una nueva caldera una nueva instalación y ahí sí que tienen un problema nos pasa muchísimas veces que llegamos a la vivienda y pues simplemente pues es una una actuación de servicio técnico una revisión que no se ha podido pasar y luego evidentemente regularizar a lo mejor pues eso el alto y demás entonces solemos hacer muchísimo el tema de lograr una estancia o al menos ese pequeño lugar que tengan para que las familias estén confortables nosotros lo que solemos hacer es hacemos una encuesta que diseñó el Instituto Valenciano de Edificación en su momento les pedimos permiso la adaptamos para el tema del interior peninsular y a partir de ahí y con las empresas colaboradoras nosotros hemos creado una red de empresas colaboradoras que están en el ámbito de actuación son empresas locales bueno pues tratamos de lograr la decisión más eficiente para la economía digamos que tenemos para la intervención muchísimas gracias nosotros la verdad es que de las 75 actuaciones que hemos hecho con vosotros el 50% han sido temas de aislamientos tanto cerramientos exteriores como doblado de paredes para solventar temas de humedades que no había otra manera de atajar y luego otro 45% en tema de instalaciones mejora de instalaciones de calefacción agua caliente sanitaria y eléctricas pero yo también pensaba que muchas veces es verdad que tenemos un tipo de intervención muy reactiva es decir cuando la familia acude a nosotros diciendo oye que no acaba de funcionar o tengo frío en la casa entonces podemos actuar y también cuando hay algún cambio de familia que deja la vivienda y antes de que entre la siguiente pues se analiza un poco la situación pero sí que es verdad que esa pobreza energética escondida que se hablaba antes pues está ahí incluso en las viviendas sociales y te encuentras que hay gente que no pone la calefacción pues por por no por no poder gastar a final de mes por no poder atender la dificultad que cuando se habla de eficiencia energética y a nivel directivas a nivel europeo o a nivel nacional incluso la regulación muchas veces exige pues o ese cambio de letra o esa mejora pero claro tendría que hacerse sobre una base teórica porque que en realidad sobre una base real no podría ser porque ese es el problema que encontramos que las familias no consumen por no poder pagar entonces hemos encontrado en este último año con el tema del PVPC las familias al final cuando están en bono social no tienen cubierta toda su energía la gente debe entender que el bono social tiene una limitación de kilovatios hora dependiendo del tipo de unidad familiar si nos vamos a un sistema de calefacción eléctrica que técnicamente no generaría una letra muy negativa bueno pues la calefacción eléctrica en un hogar monoparental que podría consumir en el norte pues unos 9.000 10.000 kilovatios hora tendría bonificados en 1932 el resto esos 8.000 los tenía que pagar a precio de mercado este año hicimos una campaña que nos apoyaron desde varias organizaciones del sector del tercer sector tanto de la Alía de la Pobresa Energética de Cataluña la Ingeniería de Ciencias de Fronteras CODES éramos tres entidades por esta problemática lo llamamos facturas imposibles porque realmente las familias estaban pagando evidentemente pues una parte a precio reducido pero claro luego se encontraba con una factura mensual de 600 euros y no era una calefacción confortable era una calefacción puntual de un emisor eléctrico en un salón que eso no da ningún confort entonces ahí vemos un limitante que es que el diseño del parque o sea el parque no es homogéneo las actuaciones pueden ser homogéneas en el caso pues como bien decía Margarita en el tema de una periferia porque se utilizó el mismo tipo de bloque y demás pero eso son actuaciones pero cuando tú mandas una medida como el bono social tienes que tener muy en cuenta dónde llega hasta dónde llega y qué límite no está cubierto porque en este caso nos encontramos muchísimas familias en situaciones de vulnerabilidad que ya habían abandonado sistemas de calefacción digamos estructurales puede ser sobre una caldera de gas puede ser una caldera de gasoil habían ya rechazado rellenar el tanque o pagar la factura bimensual y habían utilizado por emisores eléctricos qué pasa que cuando la electricidad suba esos precios el desastre en ese sentido es verdad que hemos reparado mucha caldera de gas porque las nuevas calderas son muy eficientes para estas familias van fenomenal en un futuro tendremos gas renovable con lo cual también estamos colaborando por ahí con el medio ambiente y resuelve esa problemática creo que dabais vosotros el dato en el estudio cuando hacéis un cambio de electrodomésticos hacia uno más eficiente hacia me parece que eran 20 puntos que se reducía la electricidad con lo cual te entra como más energía en ese bono social que está bonificada ese tipo de ejemplo nosotros tenemos unos enchufes y demás nuestro proyecto está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030 y todos los años normalmente hacemos talleres hacemos seguimientos y hemos tenido mediciones por medio de telegestión y solemos hacer mediciones sobre todo de las neveras la nevera es un electrodoméstico que está 8.760 horas conectado nos guste o no nos guste que son todas las horas del año y al final si una nevera es de las antiguas y tiene un problema de aislamiento tiene un problema de mal funcionamiento se te puede ir a 500 600 kilovatios hora año si pones una de las que no es una A porque ya no hay si no pones una A de las eficientes se te puede ir a 170 claro de gastarte 600 es lo que gastábamos antes en un hogar monoparental 1932 de gastarte un tercio en la nevera que va a estar encendida sí o sí a gastarte no llega al 10% es muy significativo el porcentaje que te queda hábil para otro tipo de usos muy bien pues vamos al tema peliagudo de la financiación hasta ahora bueno nosotros somos un fondo privado podríamos decir pero hay otras formas podríamos hablar de cómo innovar en este aspecto qué es lo que más cuesta qué barreras tenemos para acceder a la financiación era también otra de las preguntas que hacemos en el estudio y cómo generar formas nuevas que también nos lo decía Jacobo aquí hay que darle a la imaginación para este nicho para este colectivo ¿no? venga ¿quién se me anima? Sara que te veo la entrada bueno es el tema que a todos nos interesa porque tenemos que darle mucha continuidad el número de familias que demandan esto cada vez es más elevado por lo tanto tenemos que tener bien asegurado todo el tema de la financiación esto empezó con una colaboración público-privada creo que si no no podría haber sido de otra manera esto tiene que seguir siendo así desde nosotros desde nuestra entidad apoyamos y aplaudimos todas las medidas que se han puesto de escudos de protección social todas las aportaciones privadas como bueno pues que pues esta misma que tenemos que os nos aportáis además de recursos económicos la facilidad para llegar a las familias con tarifas con temas de facturación con asesoramientos etcétera las entidades sociales somos las las que estamos día a día trabajando con estas familias y la verdad es que como repito sin esta colaboración público-privada no hubiéramos empezado a andar y no estaríamos donde estamos o sea que esto de verdad es plausible pero hay un pero yo es que necesitamos pues más medidas que aseguren el tener más fondos disponibles para seguir ayudando a cada vez más más hogares el tema del IVA o el tema de ayudas directas son temas que bueno pues que mis compañeros seguro que tienen analizadas de manera más extensa pero nosotros por ejemplo lo que consideramos es que también bueno pues esta esta la financiación tendría que estar relacionada pues con los niveles de renta de las familias en casos de rentas más bajas que las ayudas fueran directas y los problemas vienen por el tipo precisamente de familias a los que ayudamos son familias que ¿cuáles son las barreras? pues que dentro del caso de Cruz Roja por ejemplo las familias de atención de Cruz Roja el 70% de las familias que atendimos el año pasado tenían derecho al bono social pero no lo conocían esto es un problema de financiación directo para estas familias el tema de los regímenes de alquiler de propiedad la desconfianza que pueden tener estas familias a la hora de percibir estas ayudas si esto les va a suponer un gasto extra en la factura a día de mañana si esto les va a suponer un problema en su RPF si esto les va a suponer un problema de conexión con otro tipo de ayudas que perciben ese también es el escollo principal que nos encontramos el tipo de familias obviamente bueno pues Jacobo lo ha explicado hay ayudas europeas que ya van calando en las entidades sociales en las entidades privadas y que se van generando estas estas alianzas para poder ir mejorando en las intervenciones esperamos y seguimos y confiamos que vayan a ser así pero también bueno pues necesitamos un plus de flexibilizar todo lo que es relativo pues al IVA a las tarifas sociales a las ayudas directas como he dicho que eso bueno pues que mejoraría bastante yo vamos totalmente de acuerdo con lo que dice Sara yo diría incluso que está claro que las familias de rentas más bajas no van a poder costear rehabilitaciones yo creo que tendríamos que plantearnos como un problema de estado que es lo que es el tema de la rehabilitación del parque de viviendas más antiguo y de las familias más vulnerables tanto porque es un problema de toda la sociedad como por lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible no vamos a alcanzar nada si nos dejamos sin financiar todo este segmento de población es verdad que ahí pues desde decir bueno pues todas las viviendas de familias por debajo de estos niveles de renta pues se asume desde el estado como una prioridad y se y se aborda el problema y y se actúa directamente sin ya sin mecanismos de ayuda o sin mecanismos que puedan suponer un perjuicio después para para las familias yo creo que que eso hay que tenemos que ponernos y todos remangarse y todos juntos ¿no? Sí por ejemplo el 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 de vivienda de fondos next generation hay un apartado de rehabilitación y enfocado a la rehabilitación energética entonces sí que creo hay una hay una parte diríamos buena y otra no tan buena hay una parte que es la rehabilitación de todo edificio sí que está de alguna manera previsto las personas que están en situación vulnerable que puede llegar a tener una ayuda del 100% por tanto ahí sí que hay pasos en esta visión otra cosa es cómo puede afectar el IRPF cómo se va a gestionar es decir cómo vamos a llegar a estas familias porque una familia en situación vulnerable probablemente esté en un edificio que en gran parte va a ser vulnerable entonces van a tener capacidad estas comunidades de pedir las ayudas saben cómo hacerlo van a haber oficinas técnicas especializadas en el ámbito más social incluso ir a buscarlos hay iniciativas en Barcelona en este caso en el ayuntamiento de rehabilitación de edificios en situación vulnerable por otro lado hay unas ayudas para vivienda de este mismo real decreto del decreto de este de ayudas next generation para interiores de vivienda que sería lo que estamos hablando aquí ahí son 3.000 euros por tanto nos quedamos cortos y solo es el 40% por tanto ahí sí que estamos excluyendo en esta parte las personas en situación más vulnerable tanto por importe como porcentaje de 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 inversión por tanto ahí sí que deberíamos como estamos viendo ¿no? pues hacer un esfuerzo mayor de ver cómo cómo llegamos a estas personas y yo pienso sí que pongo un valor como decía antes el papel de las entidades que también podría ser un papel público porque a lo mejor también administraciones públicas pueden hacer acciones para para llegar a estas familias pero difícilmente gran parte de ellas por las dificultades del conocimiento de las complicaciones de este tipo de proyectos muy pocas van a ir directo porque no lo van a entender es que es muy difícil entonces sí que pienso en la en la acción conjunta de afrontar esta situación desde todos los estados de todo incluso las empresas ¿no? empresas constructoras que se dediquen a este tipo de actuaciones más energéticas también podrían de alguna manera participar de forma proactiva buscando alianzas con diferentes actores me quedo también con el tema del llegar al 100% yo es una cosa que he aprendido de vosotros que en nuestro fondo teníamos que llegar al 100% y el tema de los ayuntamientos ha habido un ayuntamiento que nos ha pasado una pregunta que la voy a ir diciendo ya de cómo puede también incorporarse a este fondo nosotros estamos trabajando con varios ayuntamientos pero quizá lo que mencionabas es súper importante el generar estas oficinas de pobreza de rehabilitación de vulnerabilidad energética como lo queramos llamar que hay proyectos bonitos ya proyectos que están funcionando conozco alguno en Cataluña aquí en Madrid se ha desarrollado uno en Getafe donde se dé esa información y esa formación que tú echas de menos también Sara de ese holístico de decir oye la formación a las personas pero también cuáles son los recursos cómo accedes a ellos que el ayuntamiento también se implique no sea más que colaborar y hacer esas rehabilitaciones que por supuesto el que lo haya preguntado aquí se lo digo que fenomenal pero ir a ese pasito más generar estas oficinas que es un poco lo que hacéis vosotros en las entidades pero también a nivel público desde los mismos ayuntamientos con sus servicios sociales que puedan que puedan hacer esto ¿no? Nosotros hemos ayudado al ayuntamiento de León a la puesta en marcha de los servicios que bueno linkados a una EDUSI que es una estrategia de salud urbano sostenible para que pongan en marcha la oficina de rehabilitación y demás para que tengan al menos unas nociones básicas y bueno pues más o menos seguimos una especie de convenio bilateral tratando de bueno de llevarlo a cabo lo mejor posible en la misma línea que lo que comentaban al final sí que es importante que hay una ventaja que tiene España que muchas veces no se dice la descentralización es muy buena herramienta ¿por qué? Bueno pues porque ahora estamos hablando del tema del IRPF con ingreso mínimo vital esto ha sido también un problema problemática porque bueno evidentemente todo el mundo debe hacer la declaración de la renta cuando recibe este tipo de ingreso y bueno pues en comunidades autónomas como la comunidad foral de Navarra ya se dio el problema en su momento con el tema de las ayudas a la rehabilitación y ya se ha puesto una medida encima de la mesa que es una ley para que no exista esa problemática en la recepción de las ayudas por lo mismo al final las personas más vulnerables y demás va a ser muy complicado si no hay una actuación estructural que bueno que al final están las comunidades autónomas que es un nivel de base la mía en concreto bueno es de tamaño de Portugal es un poco complejo vale que es Castilla y León pero bueno tienen un nivel de base y sí que tienen digamos la bueno deberían tener la capacidad de identificar esas bolsas bien sea con medio del tercer sector y bueno pues los colegios profesionales en este caso estarían los colegios profesionales de arquitectura que bueno en mi comunidad tenemos dos que son bastante potentes y bueno realmente identificar al final esas bolsas de viviendas que no van a poder ni entrar en ese tipo de rehabilitaciones del next generation porque al final tenemos unas partes digamos la gente que está de alquiler que está en sistemas muy vulnerables y que viviendas porque también hay un parque de viviendas y que viviendas muchísimas gracias bueno pues vamos a seguir haciendo repeticiones a la administración ya que no tenemos que los tenemos aquí que podríamos pedir y también a las grandes empresas nos vamos a cómo podríamos eso aumentar el impacto que llegue a más gente las cifras que que han salido de los últimos datos de la MP pues ahí están entonces cómo podemos hacer que esto se amplíe llegue a más gente la administración en los tres niveles cómo nos puede ayudar yo ya que he empezado antes venga continúo yo creo que el hay un un tema que ha salido tangencialmente pero que es importante de cara identificar y diagnosticar la falta de eficiencia energética de las viviendas en estos momentos hemos hablado de edificios y hemos hablado de viviendas aisladas en diferentes edificios vosotros habéis hecho un trabajo enorme de categorización de problemáticas de viviendas el tema es cómo diagnosticamos un parque que no sabemos no somos capaces ni de cuantificar prácticamente y qué actuación hay que hacer en cada en cada vivienda al final ese diagnóstico es caro porque quiere decir que tienes que enviar a personas y que y que identifiquen aquí estamos tres entidades que ya hace tiempo porque es que llevo pidiéndole el procedimiento a Margarita y no logramos hacerlo ¿verdad? porque es difícil y caro saber llegar a una vivienda y decir qué es lo que hay que hacer aquí ¿no? Claro aquí estamos tres entidades que ya hemos empezado a hablar de un posible proyecto de diagnóstico a través de Big Data recoger datos de sensores de temperatura CO2 humedad en las viviendas aprovechando el parque que en estos momentos podemos controlar y a partir de eso del análisis Big Data y el Machine Learning acabar haciendo un modelo de diagnóstico de viviendas con toda la información que habéis trabajado vosotros la información que se podría recoger de las viviendas en un año y medio podríamos tener un modelo que sirviera para exportarlo a otros a otros ámbitos a la administración pública que está gestionando en Cataluña la agencia del Habitatge de Cataluña gestiona 17.000 viviendas directamente es imposible que puedan diagnosticar cuál es el problema que tienen cada vivienda ¿no? Bueno pues mi primera petición sería que no mire que la administración no mire los temas a corto plazo y segmentadamente ¿no? Que tenga una misión más amplia y que pueda haber una perspectiva que puede solucionar un tema a medio o largo plazo facilitando esa parte del diagnóstico ¿no? Otra cosa pues que hemos estado hablando ahora que financie el 100% de las de las rehabilitaciones en las familias más vulnerables no vamos a llegar a ninguna parte financiando el 40% con un límite de 3.000 euros recuerdo no es no es eficiencia energética propiamente pero en una comunidad de vecinos en Barcelona en un en que nosotros tenemos un piso en propiedad tenían una subvención del ayuntamiento para poder hacer una un diagnóstico de todo el edificio de cara a la IT a la inspección técnica votaron masivamente todos que no que no porque saberlo quería decir que luego tenían que gastarse el dinero en hacer las actuaciones o sea claro no dábamos crédito pero ciertamente o sea aquella gente prefería no saber en qué estado estaba su casa antes que saberlo y tener que afrontar que no tenía dinero para poder solucionar un problema que podía ser estructural ¿no? Entonces financiarle 100% en las rehabilitaciones energéticas es básico es básico luego pues que confíe en las entidades sociales o sea yo creo que ya tenemos una trayectoria como para poder decidir que hacemos un trabajo pues profesional que hacemos un trabajo de acompañamiento a las familias en circunstancias en que a la que a la administración les resulta muy difícil acceder las familias más vulnerables pues es difícil que vayan a una oficina no hay que ir a su casa y hay que hacer un trabajo con ella de acompañamiento de empoderamiento eso lo podemos hacer las entidades sociales y en ese sentido yo creo que que no no hemos de ser meros ejecutores sino que podemos ser interlocutores para diseñar esos esos planes con entidades que habéis hecho un trabajo muy serio en temas de estudios de eficiencia energética de lucha contra la pobreza y con las entidades que estamos día a día trabajando con las familias yo creo que podemos formar un equipo de interlocución importante con la administración pública y por último eliminar burocracia o sea ampliar criterios para que entren las familias para la selección de las familias y eliminar burocracia o sea al final nos mata la burocracia había un estudio reciente que decía si se consiguiera eliminar la burocracia de todas las ayudas sociales quizá tendríamos un 7% más de picaresca y de gente que se beneficiaría de ayudas que no le corresponden pero el ahorro que supondría de burocracia de gestión por parte de la administración por parte de las entidades por parte de todo el mundo tendría unas cotas de repercusión social mucho más elevadas y ya dejo que en ese sentido y un poco completando aunque no parezca contradictorio también es verdad que ha salido antes y nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo en que esa gestión también tendría que incluirse en esta porque es verdad que hay una gestión que es imprescindible ese acompañamiento y ahí está ese trabajo En nuestro caso por ejemplo sí que la burocracia a lo mejor no es la gran problemática ya que los ayuntamientos en los que trabajamos se han implementado el tema de declaraciones responsables con lo cual al final sí que tienes que solicitar primero pero bueno solicitas porque se te liquida y ha arreglado son dos trámites y no tiene tampoco un peso tremendo pero sí que me gustaría porque cuando hablamos de Big Data y demás lo fiamos todo esto es una deformación profesional esto de geografía entonces lo damos todo por hecho a hacer un tipo de herramienta y podemos acabar con un problema como el que tenemos con los certificados de eficiencia energética porque nosotros cuando llegamos a una vivienda lo que primero hacemos oye mira está de alquiler perfecto pásame el certificado de eficiencia energética es el mismo las medidas las medidas propuestas son exactamente las mismas es un programa se ha generado y bueno pues una cosa que era muy positiva que eran los certificados de eficiencia energética que podían llegar a pues eso dar un valor real a un arrendamiento dar un valor real a una vivienda y apreciar el buen comportamiento pues parece que no pero al final es un limitante prácticamente porque simplemente es el trámite del papel y al final no nos genera nada y ahora sí que no es un limitante porque estamos viendo que en la mayoría de lógicas de ayudas se va a pedir elevar letra y en muchos sitios elevar letra pues va a ser una fiesta porque en nuestro caso ya os digo zona climática en nuestro caso por ejemplo haces big data pero dependiendo de la orientación real de la vivienda del soleamiento y de las problemáticas que tenga el urbanismo bien proyectado o no o que el vertido del quinto haya levantado o no determinado sobre la cubierta pues vas a tener una vivienda en la que tú técnicamente según el big data te va a decir esta es la actuación y la realidad te va a decir esta no es la actuación tenemos una problemática muy seria que es la implementación local de los fenómenos porque sí que es verdad que nos puede servir para hacer muchas cosas en un caso concreto el big data yo personalmente no entiendo que el bono social en España no sea automático porque yo creo que es sencillísimo pero luego a lo mejor tenemos que irnos al básico primero del big data y luego ya lo hacemos con una gran complejidad sobre todo en el parque de vivienda porque bueno es lo mismo no sabemos si aquel obrero que estaba haciendo el muro dijo bueno hoy la cerveza y el bocadillo lo bajo o lo dejo aquí en la cámara porque yo estuve aquí en una jornada no me acuerdo quién era la empresa pero bueno no voy a hacer publicidad que tenían un venturi para meter aislamiento y decía bueno es que cuando hacemos termografías pues que dan ganas de hacer una exposición de arte contemporáneo de lo que te puedes encontrar dentro de las cámaras porque para qué voy a bajar el escombro si tengo aquí esta cámara entonces es muy importante que cuando diseñemos una herramienta tengamos en cuenta no la pizcaresca sino la realidad y esa realidad a veces pues eso nos supera muy por delante con el tema de este tipo de herramientas bueno sin embargo yo creo que la innovación tecnológica en este campo sí que nos daría muchísima más inmediatez en la respuesta nosotros también estamos empezando a hacer pilotos en viviendas para monitorizar temperaturas y que salten alarmas sobre todo para ver si las personas que viven las personas mayores se desplazan de una habitación a otra y nuestro objetivo es también la inmediatez en la respuesta que queremos dar y yo a las administraciones suscribo todo lo que habéis dicho pero también le pediría que no se olvide de contemplar que la mayoría de estas familias están en régimen de alquiler que ya lo hemos repetido y que cuando se hace una rehabilitación pues que se aseguren algún tipo de beneficios para bueno pues o bien para el el arrendador o que el inquilino pueda permanecer muchos más años o que se asegure que esa vivienda va a pasar también a una persona colectiva vulnerable ahí yo creo que también hay un punto de mejora en cuanto a no olvidarnos a un grupo muy importante de personas vulnerables en ese sentido la mayoría de las viviendas que vosotros tenéis son vuestra titularidad en cambio están dedicadas expresamente a familias vulnerables pues sería una titularidad a contemplar también vamos con una pregunta al público que nos estamos quedando sin tiempo hablaba Margarita antes del tema del verano que el cambio climático hay una incidencia creciente en los temas de altas temperaturas del verano ¿cuál es vuestra experiencia en considerar la pobreza más hacia el verano que hacia el invierno? aquí Daniel te voy a dejar un poco escorado como estás porque creo que en Valencia no pero bueno es un fenómeno vuestra experiencia en Valencia efectivamente y además nos la ha hecho la Universidad Pontificia de Comillas que los tenemos aquí con los que también colaboramos y que lo digo porque han hecho algún también estudio sobre la pobreza energética escondida bastante interesante sí que podéis descargar de su página web de la Cátedra de Energía y Pobreza nosotros por ejemplo ya le diré una cosa que no sé si se va a entender pero en verano hay muchos conflictos muchos en las viviendas y de convivencia y es el calor es el calor entonces las personas que viven en nuestras viviendas y además hay niños en verano entonces el calor eso es una cosa que afluye que fluye entonces tenemos alguna experiencia nuestras viviendas normalmente no tienen aire acondicionado porque y no los ponemos pero sí que tenemos alguna experiencia de viviendas que tienen ventilación cruzada y entonces los residentes nos lo dicen ostras es que se está muy bien por tanto eso también es un tipo constructivo si vamos a viviendas tendrán o no muchas no tienen porque al final por el tipo de construcción de la ciudad la eficiencia de la promoción no tiende a la ventilación cruzada pero por tanto sí que ese es un elemento que con que estamos ya abriendo la mente de la pobreza energética del confort a mí me gusta mucho esta palabra que me acuerdo en la primera en la primera sesión que yo estuve aquí en el 2018 lo dije y Margarita me dijo no nosotros lo tenemos analizado confort o sea que es una cosa que en el derecho a la vivienda confort oye tienes vivienda pues ya está no no el confort dignidad por tanto sí que será un elemento que deberemos incorporar y sobre todo en un país como el que tenemos y por los episodios que vamos viviendo cada vez va a tener una importancia por tanto deberemos incorporar esta visión y deberemos aprender como lo tenemos que hacer pero claro ahora es como un coste más ostras si vamos a poner aire acondicionado bueno bomba de calor lo que os decía de la aerotermia no sé yo no soy técnico si en el futuro estos aparatos van a ser más pequeños o no porque tal como son ahora primero que son muy caros pero es que además ocupan mucho espacio en la vivienda no caben no caben y es una limitación nosotros la verdad es que tenemos muy poca experiencia en temas actuaciones de cara a la eficiencia energética en verano o sea últimamente hubo una temporada en que por principios no poníamos aire acondicionado por principios y porque realmente era un gasto que la familia no podía no podía pagar últimamente en algunas viviendas que tenemos cedidas que es un último piso sin cámara de aire estas construcciones que existen y que son las que acaban yendo a vivienda social en que bueno pues cuando va el técnico dice bueno si es que yo estoy aquí media hora y no puedo estar pues al final bueno pues vamos a poner algún y siempre de una medida son viviendas de una medida reducida que con un aparato quede solucionada toda la vivienda son las pocas intervenciones que hemos hecho si no la importancia de insistir en conocer las medidas pasivas en ver hay nueva tecnología yo soy una forofa de meter tecnología en estos segmentos porque creo que es donde más se puede aprovechar haber dicho antes lo del big data pero también tecnología de rehabilitación de todas estas técnicas nuevas de darlo a conocer de que se conozca en el mercado de que probemos y las medidas pasivas justamente vienen a mejorar a incidir en este en este problema no no sé si querías añadir tenemos un fenómeno que es el de la formación el tema de evidentemente la ventilación los fenómenos de cómo los agregamientos el tema de los toldos que bueno nos tras colaboramos mucho con Carmen Sánchez que siempre está con el tema de los toldos la importancia que tienen y sí que es verdad que también hay un fenómeno que es que cuando llegan estos fondos Next Generation hay un montón de dinero para actuaciones de urbanismo entonces los lugares estanciales de los barrios los ayuntamientos sí que deberían plantear un tema de urbanismo en el que realmente el espacio de la calle sea de calidad los espacios bueno normalmente desde los últimos años han sido muy duros y están muy enfocados a un mantenimiento barato o económico por parte del municipio pero muchas veces bueno pues hay espacios estanciales no sé si conocéis el campo grande de Valladolid que creo que es un jardín consolidado con bastantes años y bueno creo que es un lugar estancial que puede ser un ejemplo de es una zona urbanísticamente muy potente está el paseo Zorrilla que es una especie de castellana hay muchísimo asfalto muchísimo adoqui muchísimo calor pero tú estás en un lugar como el campo grande y la zona estancialmente es un lugar donde quieres estar entonces bueno también permite a las familias bueno pues tener un lugar porque al final lo que hablamos intervenir en todo cuando sabemos que luego no hay capacidad económica para poder ponerlo en marcha es complejo importante es que importante es que la regulación ahí acompañe en lo que debe ser y hablando de regulación se nos ha ido Jacobo simplemente la dejo votando una pregunta del público es si en los CAES que se están diseñando va a haber medidas especiales para la herramienta de rehabilitación express ahí la dejo vale hablando de conocimiento y de formación a mí me habéis enseñado dos cosas importantes uno que para que además a veces nos genera problemas que para la inserción de estas familias es mejor no bloques enteros que estigmatizan sino que se comporten o sea se integren en diferentes barrios y dos ese acompañamiento ese itinerario que nos comentabas como de importante es acompañar esa formación a la familia a la vez que le hacemos la rehabilitación de ahí generamos nosotros la escuela de aprender de vosotros pues si me preguntas a mí fundamental o sea estamos hablando de familias que a lo mejor tienen problemas con el idioma son familias que tienen otras capacidades intelectuales o bueno de todo tipo así que el acompañamiento es fundamental como decía el 70% de las familias que hemos atendido el año pasado desconocían que había un bono social para eso es vital el que haya ese acompañamiento o por voluntariado por administraciones por entidades sociales en que les expliquen que les expliquen qué se va a hacer ya lo he dicho cómo se va a hacer que les incluso un año más tarde les pregunte cómo han sido las medidas qué impacto han mejorado el confort tienes problemas con la factura porque te ha incrementado ese incremento en el consumo lo puedes asumir o has dicho un tema muy importante que es la medición de impacto después el dedicar recursos a dentro de seis meses dentro de un año cómo estamos qué ha pasado con la familia ha mejorado el confort qué hacemos ahí pues de momento poca cosa hacemos poca cosa nosotros participamos junto con Habitat 3 en una prueba piloto con sensores en unas pocas viviendas que de ahí surgió un poco la idea de lo que hemos comentado antes eso nos sirvió para detectar algunos casos en que realmente había que hacer una actuación porque cuando te das cuenta que una familia de media durante los meses más fríos del invierno hace más frío dentro de su casa que en el exterior aquí algo hay que hacer y bueno a veces no es sólo la intervención sino es sobre todo el acompañamiento el acompañamiento en decir bueno mira no hace falta que tengas todas estas horas puesta en la calefacción que te va a subir puedes poner en estas horas con estos arreglos que hacemos de medidas de cerramientos o de pues va a mejorar el confort dentro de tu casa pero todo eso claro esa familia en concreto no había dicho nada vivían con mantas pero no había dicho nada de que pasaba un frío en casa ¿por qué? pues por lo que decíamos antes porque dar la voz de alarma en una cosa es luego voy a o sea ¿para qué la voy a dar si luego voy a tener que gastar dinero? entonces bueno yo creo que tener elementos de medida en las viviendas va a simplificar poder hacer las mediciones a posteriori no sólo del consumo ¿un dato ya real? ¿algún dato concreto? ¿es pronto? la verdad es que no todavía estáis midiendo sí no te puedo dar pero en ese caso concreto en ese caso concreto evidentemente sí que hubo una mejora de la temperatura yo creo que sí que si realmente nos lo tomamos todo en serio todo es en serio que nos lo estamos tomando pero con estas limitaciones que estamos viendo deberíamos tener datos de impacto relevantes de realmente que estas actuaciones que hacemos lo sabemos que tienen impacto pero que lo debamos poder explicar porque realmente seguramente va a tener un impacto incluso más superior de lo que estamos pensando entonces por tanto estas medidas también de monoturización sensorización nos podrían ayudar a sacar estos datos de forma más ágil y de forma periódica porque podemos ver antes después durante e ir mejorando porque por ejemplo como decía Margarita pues ahora añadimos cinco medidas más pues con que son compatibles no vamos a peor vamos a mejor pues podemos ir afinando y a mejor con viviendas más piloto podemos ir empujando y de alguna manera demostrando que esta actividad tiene sentido por tanto porque si no a veces es como hacemos medidas y no sabemos el resultado nos lo imaginamos todo el mundo estamos de acuerdo pero es un poco pobre o sea es poco relevante Sí en ese sentido una de las preguntas que me llegaba de los que están conectados hablamos un poco de los datos ¿no? de datos por comunidades autónomas ahora mismo bueno pues los datos de la estrategia sí que publican datos de pobreza por comunidades autónomas se pueden se pueden consultar ahí además por otra serie de características mucho más detalladas que cuando se empezaron a publicar yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo importante ¿no? en esta profundización en los datos y en esta publicación por comunidades autónomas así que a la persona que lo que lo ha preguntado pues que le dirijo de momento a los datos de pobreza energética que publican en el ministerio con la EMP ¿no? es verdad que de resultados no son que son de las encuestas y con la metodología que salen pero es una buena fuente de información y de datos ¿no? en nuestro caso hacemos un proceso de acompañamiento en el caso concreto de las calefacciones de gas pues evidentemente hemos explicado a las personas el funcionamiento tanto como dice el panel de los hogares la mayoría de la gente no sabe si están regulados si están libres y bueno tratamos de que al menos sepan lo que es una estimada sabemos bueno tratamos de explicarles pues un poquito la importancia que tiene que tengan acceso a su cuarto de contadores que muchas veces hay problemáticas con todas las comunidades de vecinos y luego también o bien les autorizamos para que en un primer momento sepan cómo dar la lectura del gas si están digitalizados pues por medio del smartphone y de las aplicaciones que no hay ningún problema o bien si no están digitalizados facilitamos nosotras un servicio de asesoramiento para que lo hagan en una confianza porque al final muchas veces hay familias que tienen miedo a incluso meter una lectura al gas y al final bueno tiene su sentido porque si te equivocas ¿vale? pues tienes un problema porque oye va por metros cúbicos entonces es por 11 cada vez que te equivocas en uno pero bueno tratamos siempre de esa seguridad y tenemos gente ya que ha estado dentro del proyecto que está súper concienciada y nos llegan a asustar ¿de acuerdo? nos llegan a decir yo este mes yo creo que nos estamos pasando en calefacción y te deja de mirar el relojito ¿vale? tranquilo va muy bien son gente que está súper comedida dentro de su consumo pero es que ves que tienen cierta ya decir es que quiero es como no tranquilo que la factura te va a llegar bueno además ahora con el bloqueo que tienen en tour pues evidentemente más o menos sabemos el gasto que van a tener con lo cual tranquilizamos a la población pero sí que es verdad que es muy necesario que las personas conozcan muy bien en qué están ¿vale? contratado y luego también el tipo de elemento que tienen porque tenemos los contadores eléctricos que son una maravilla la tecnología y bueno no creo que se estemos sacando toda la información que podríamos estar ¿de acuerdo? depende mucho también de la compañía distribuidora ahí tengo otra pregunta que nos llega del público no sé si tenéis experiencia pero yo la lanzo el tema de ¿qué puede jugar el emprendimiento social en este campo? no sé si tenéis alguna experiencia si se puede bueno si como emprendimiento social se entiende con la creación de empleos y de capacitaciones yo creo que aquí hay un campo enorme por comenzar ya se están viendo vosotros también apoyáis muchas iniciativas de formación de empleo a profesionales que luego van a poder ir a las viviendas a hacer estas evaluaciones pero además también está todo relacionado con el tema de los empleos verdes relacionados con las energías renovables que hay también hay un campo tremendo que espero bueno no espero que seguro que va a ir a más y que tiene que ir a más con todo el desarrollo de comunidades energéticas y sociales y allí y yo creo que es un campo de también de acercarnos a entornos rurales y de empezar con nuevos nichos de empleo en esos entornos rurales por lo tanto yo creo que el emprendimiento social está muy relacionado con todo esto y que hay un campo abierto para para empezar eso nuevas profesiones y en zonas despobladas estoy de acuerdo contigo es decir además en este decreto ley que decía antes de Next Generation ya se prevé que puedan actuar agentes que potencian en este caso no sería para el sector más más vulnerable pero con todo el tema de rehabilitación energética de alguna manera es poner en valor la inversión el ahorro todas las porque es complejo el tema técnico el tema jurídico el tema de la gestión de las ayudas y el acompañamiento buscar en este caso sí que estoy de acuerdo contigo cuando hablabas de los contadores eléctricos que realmente es una lástima que las compañías ponen estas máquinas y el usuario prácticamente no les sirve para nada no hay no hay un acceso que sea fácil ágil pues seguramente y esto en otros países ya existe que hay herramientas que te pueden interpretar y tú de forma con una app puedas llegar a controlar también hay sí pues explicándoslo por favor es verdad que la medida pertenece al consumidor y ahí insistimos otra vez en la necesidad de formación pues bueno pues esta información tiene que llegar más y si tienen que ofrecer estos servicios para que la gente el consumidor sea consciente y pueda decidir y tomar conciencia de su consumo que bueno históricamente pues no era importante pero cada vez es más importante en nuestro caso está bueno sí está el datavis que es el genérico de todas las distribuidoras en nuestro caso concreto nuestra distribuidora digamos de principal de la provincia es Iberdrola igual que en el caso de Comunidad Valenciana en el caso que tal pero en la parte occidental de la provincia tenemos unífenosa distribución que no sé si se ha cambiado de nombre UFD sigue siendo UFD vale UFD y sí que utilizamos de manera habitual las curvas de carga los maximetros y demás porque bueno nosotros claro la provincia de León la vamos lo que fue la la creación bueno la instalación de los contadores fue de las primeras de España entonces nosotros llevamos desde 2017 ya trabajando con telegestión entonces sí que nosotras nos cambió totalmente la vida nosotros no hacíamos aquello de dime lo que tienes instalado lo multiplico por un factor no no nosotros leíamos a la gente diciendo no a ver tú en el último año has tenido estos picos de potencia y le bajábamos la potencia adaptada no teníamos ese gran problema luego con las subidas de potencia que claro eso nos cambió muchísimo fue radical el cambio entonces siempre nos ha parecido y así que hay vamos si no el data si no te gusta la distribuidora está el genérico está el genérico sí aquí uno con otra pregunta que me están haciendo sobre necesidades básicas de la vivienda trascendiendo un poco la energía ¿no? ¿qué pasa con el agua? ¿qué pasa con las telecomunicaciones? o con las comunicaciones en general lo debemos afrontar juntos separado ¿cómo lo hacemos? porque son necesidades ya básicas también hombre yo lo que diría es que nos traemos a telefónica aquí sí la próxima mesa redonda que esté también telefónica no sé yo en ese sentido yo creo que hay algunas administraciones públicas refiriéndonos al tema de la brecha digital o sea el tema de la brecha digital es también otro bueno o sea y en la pandemia ha sido pues de juzgado de guardia lo que lo que ha pasado con con la atención a las a las familias ¿no? yo creo que hay administraciones públicas que se lo están empezando a tomar en serio y sé que me consta que el Ayuntamiento de Barcelona está en un proyecto de de dar servicio de de conexión a internet a toda la la ciudad no sé o sea lo sé por comentarios no estoy al caso pero o sea yo creo que también es otro tema pues como el de la pobreza energética que hay que plantearse ya como un tema de estado ¿qué pasa con la conexión a internet de las de las familias más más vulnerables? en aquellos edificios en que tenemos la suerte de construir y rehabilitar íntegramente pues me consta que Habitat 3 ya ha estado sensorizado ha estado dando servicio de conexión a internet en todas las en todas las las viviendas nosotros los dos que construimos en su momento pues todavía no estábamos pensando en ello y al oír el plan este del Ayuntamiento de Barcelona pues lo dejamos un poco en stand-by para ver en qué en qué quedaba pero está claro que es un tema que hay que que abordar porque si no la mayor parte de las familias que atendemos permanecerán eternamente en en situación de aislamiento y de vulnerabilidad para lo cual también se va a necesitar acompañamiento porque no solamente es poner el servicio digital sino también el capacitar en todo lo que es el uso de las tecnologías y nosotros en media pandemia bueno como decía Sergio Habitat 3 con las familias que atiende fue el nexo de unión con servicios sociales porque los servicios municipales quedaron totalmente colapsados y no y no se adaptaron de forma ágil entonces nosotros llamábamos las familias y hacíamos de nexo para temas que no eran nuestro tema pero las familias necesitaban los cheques necesitaban ayudas los certos los eros etcétera etcétera hicimos una encuesta y vimos lo trípico de la brecha uno es la conexión que gran parte de las familias tenían internet de datos con móvil eso es no digo universal pero es bastante común dos el tema de las máquinas entonces los niños pues tienen un móvil una tablet pero no tienen ordenador entonces eso es una dificultad y el tercero como decía Sara es el tema del conocimiento y ahí es la principal brecha por tanto el soporte es muy importante entonces a través de esto nosotros tenemos un proyecto que rehabilitamos dos plantas un edificio y ahí tienen todos internet está incluido en el coste lo hemos asumido es una wifi que individualizada pero es común pero con un por cada vivienda y está funcionando muy bien entonces también estas viviendas están sensorizadas tienen todos una tablet que la tablet no es para jugar ni para pero es una tablet que tienes también los consumos nosotros el tema de eficiencia el tema de la pobreza energética siempre pensamos en el agua que no sea un tema de consumo energético pero conseguimos un servicio básico entonces en esta tablet puede ver todo el comportamiento de consumo energético de agua la temperatura y también estamos haciendo soporte para que bueno pues este conocimiento pues las familias las personas puedan entender mejor y hay algunas que ya están cambiando sus hábitos de consumo de ostras pues si abro la ventana la ventilación creada no sé qué consumo menos o en invierno el horno etcétera por tanto sí que hay una visión más amplia del acompañamiento en las viviendas por tanto sí que creo que en estos colectivos el soporte de las entidades es muy importante para que se vea esta visión más en conjunto porque si no se pueden crear servicios individualizados que no se conectan y entonces pierdes un poco eficiencia y a la vez la visión más conjunto de las personas sus necesidades gracias bueno el cronómetro hace ya tiempo que está en cero vamos a vamos a terminar y os voy a pedir pues nada una frase final a cada uno que resuma o que queráis decir finalmente Daniel empezamos por ti venga pues a cargo de CODES tenemos una alianza para rehabilitación energética sin dejar a nadie atrás creo que simplemente la coletilla sin dejar a nadie atrás lo estabais diciendo ahora mismo con el acceso a las telecomunicaciones lo estábamos diciendo con el acceso a la energía pues sin dejar a nadie atrás porque creemos desde la fundación que esa será la clave de tener realmente una sociedad más justa y que tenga un futuro yo creo que también es el tema de la transición justa que no se nos quede nadie atrás en eso también estamos muy vinculados bueno pues yo diría que la rehabilitación energética no solo es eficiencia energética que se consiguen además pues es un tema de seguridad de dignidad de confort y de salubridad dentro de los hogares muchas gracias Sergio pues a ver yo diría que pues las entidades sociales ofrecemos soluciones contra la pobreza energética y necesitamos el acompañamiento de la administración pública y las entidades privadas que que saben de ello muchas gracias soy el último ya no sé yo sobre todo pondría en valor la que la alianza no suma multiplica es decir que y lo que estamos hablando aquí que que solo nadie lo va a solucionar pues un tema muy complejo entonces por ejemplo hoy aquí está la academia también la universidad la administración pública diversas entidades con diferentes niveles por ejemplo Fundación Naturgi no lo hace directamente sino trabaja con otras entidades o por ejemplo incluso nosotros Habitat 3 trabajamos también con otras entidades para mí lo de la alianza para mí o la red es muy muy potente siempre y por tanto en este caso aún más muchísimas gracias gracias a todos gracias también a las anteriores mesas vamos a terminar aquí recuerdo que pueden descargar los informes en nuestra página web como todos los de la fundación les animo a que se conecten a los próximos seminarios que hagamos y les agradezco su presencia muchísimas gracias gracias